Vivimos y experimentamos una sociedad que tiene un grado de realidad brutal. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. La diferencia entre la realidad que se le oculta y muestra a una persona y a otra es lo suficientemente fuerte como para que esta no salga jamás de su cuarto. Sin embargo, existen millones de seres valientes que aún sobreviven a ella. Se estima que una de cada tres personas en México experimenta o experimentará una crisis mental a lo largo de su vida. Si bien esta cifra varía de población a población y de comunidad urbanizada a comunidad en vía de desarrollo, los casos aumentan exponencialmente cada año. Los casos de desórdenes mentales no pueden ser generalizados ni los tratamientos pueden ser generalizados de una comunidad a otra, ni de un individuo a otro. No es lo mismo una crisis económica en el primer mundo a una víctima de la guerra, del crimen organizado o de vivir en una sociedad rural, puesto que no se experimenta la misma situación o la problemática en el día a día. Los desórdenes mentales en México no ocupan una agenda específica, no son motivos de estudios sociales o de sesudos análisis por parte de los analistas políticos o de los medios de comunicación. Gran parte de estos casos es porque existe un estigma en el mexicano de no analizarse por qué considerarlo enfermo, loco o discapacitado es causa de repudio y de rechazo social. El tema del suicidio y los desórdenes mentales se esconde muy bien en un rinconcito y generalmente hasta que es demasiado tarde. En el país y en varias sociedades occidentales, no se ha buscado incentivar a los psicólogos y terapeutas para que den un servicio accesible. Cada año, cientos de miles de psicólogos y terapeutas se gradúan de instituciones públicas, pero aún así el servicio no es suficiente y en las clínicas públicas no existe un servicio especializado de psicología y terapia. Ni siquiera existen maños limpios y yo todavía hablando de esto. Otro de los grandes problemas es que las personas creen que los psicólogos no sirven para nada, en gran parte por tanto daño que ha hecho la televisión y el cine al promover a los psicólogos como personas a las que solo les cuentan sus problemas mientras resuelven un crucigrama. Por su parte, las universidades públicas que ofrecen el servicio de asistencia psicológica no cuentan con lugares suficientes o difusión para que el ciudadano asista. Las políticas públicas y los políticos están más enfocados a la producción de la macroeconomía, a generar mano de obra barata e individuos que salgan a votar cada determinado tiempo, en lugar de enfocarse en la salud psiquiátrica de las personas. Muestra de ello es la diferencia abismal entre el presupuesto para el INE y los partidos políticos y el presupuesto a la salud pública. El presupuesto para salud mental en 2014 fue tan solo el 2%. Bien locos, pero trabajando a toda prisa. La mala educación, la falta total de cultura y los medios de comunicación que tratan de masificar a la sociedad en un cúmulo de grupos para manipularlos más fácilmente no ayudan para nada en el problema. Al contrario, al tratar de eliminar la individualidad del ser, aíslan y dejan a un lado a toda la persona que trata de ser distinta. El problema sanitario no solo abarca el tema de la ansiedad y sus distintos desórdenes mentales desencadenados. El problema no es cómico, ni digno de ridiculizarse y aparecer en pésimos programas de comedia. Puesto que, de 2012 a 2014, el suicidio en adolescente se disparó en un 400%, tan solo en México, mientras que el suicidio es la segunda causa de muerte en el país, la segunda causa de muerte en México. 10 millones de mexicanos padecen de depresión, y la depresión es el padecimiento mental del siglo XXI, puesto que miles de millones de personas en todo el mundo la padecen, y miles de ellas ni siquiera son conscientes. En esta serie de podcast nos dedicaremos a documentar las causas principales de enfermedades mentales en el mundo, o las que generalmente derivan en consecuencia de una a otra. Entre estas analizaremos las siguientes. Trastorno de la ansiedad, la depresión y el suicidio. En esta ocasión tomaremos el tema de los trastornos de ansiedad. Cada uno de estos contenidos se documentará de una forma analítica, y sin tomar tendencia de ningún tipo, o decirle que consuma uno u otro producto, como lo hacen miles de charlatanes en toda la internet, y en los espacios de medios de comunicación. Aún así, es necesario que usted mismo, comience a tomar cartas en el asunto. ¡Comenzamos! El concepto moderno de la salud bien balanceada, puede representarse como un triángulo equilátero, compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud, puede afectar los otros lados, y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases, como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie, el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta a cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda y por esta acción los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto, tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo. Y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una substancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Advertencia El siguiente audio solo puede ser considerado como un método para identificar un problema o la posible causa de los problemas o como medio de información y comunicación. El audio tiene determinado nivel de documentación e información. Los audios que usted escuchará son de fuentes de información como Discovery Channel o médicos especializados en la materia. Los textos extraídos en este podcast son de propiedad de Medline Plus, la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos y la enciclopedia ilustrada Adam. La información se encuentra descrita y clasificada a manera de ser entendible y comprensible. Sin embargo, esta serie de contenidos no puede ni debe ser tomada como un método de tratamiento o de autoayuda para sus problemas mentales. Se recomienda encarecidamente que acuda a un psicoanalista o un terapeuta profesional si experimenta o identifica los desordenes de ansiedad, depresión o algún trastorno mental. Los números de Saptel, institución de ayuda psicológica que otorga servicio gratuitamente a través de Cruz Roja desde hace más de 17 años son 52598121 desde el Distrito Federal 01800 4727835 desde el interior de la República Mexicana. Si se encuentra en otro país, siempre habrá una institución dispuesta a ayudarle. Argentina tiene el CAFS, Estados Unidos tiene la línea de vida y España, por ejemplo, tiene el teléfono de la esperanza. Por favor, evite acudir con orientadores de vida, naturistas y homeópatas, motivadores personales, charlatanes, brujos, religiosos y otros tantos estafadores que solo le harán perder el tiempo y el dinero. Busque por favor ayuda profesional. En muchos de los casos puede ser gratuita e incluso cuestione la ayuda profesional que recibe en caso de considerarla abusiva o que no funcione. A mi me da mucha risa cuando leo en internet los recursos de autoayuda de servicios hechos por escritores o promotores de libros de autoayuda. Y la verdad da mucha pena ajena cuando alguien los felicita por ayudarlos tanto, pero en realidad no ayudaron en el trasfondo del problema. Eso sí, en las mismas páginas de internet te ayudan el top de libros de autoayuda y de superación personal. Es muy necesario que consulte a un médico. Continuamos. Tras años de aislamiento en su propia casa por ansiedad aguda, finalmente Sandra fue a ver a un psiquiatra. El psiquiatra me dijo que tenía un desequilibrio químico ya que mis niveles de serotonina estaban muy bajos. Una parte clave en el sistema de comunicación del cerebro, la serotonina neuroquímica, lleva señales por la sinapsis, los huecos que hay entre las células cerebrales. Los antidepresivos también se recetan para tratar la ansiedad. Funcionan inhibiendo la recaptación de serotonina y aumentan la cantidad que circula en la sinapsis. Las rutas de la serotonina en el cerebro comienzan en su parte primitiva, el cerebro central, y lo atraviesan. Y eso explica que el aumento de los niveles de serotonina tenga efectos beneficiosos en todos esos sistemas. Sandra no estaba muy convencida acerca de la medicación. Estuve llorando todo el camino de regreso a casa, pero sentía que era lo correcto. Sentía que estaba haciendo algo positivo y en el fondo me sentía bien. Y a pesar de que no fue fácil al principio, la vida de Sandra empezó a cambiar lentamente. Las primeras dos semanas me sentía fatal, no me sentía bien, y pensaba, ¿habré hecho lo correcto? Y después, poco a poco, empezó a apetecerme salir. Sentía que podía hacerlo, y no me encontraba enferma ni incómoda. Poco a poco empezamos a dar pequeños paseos en coche, caminando por el barrio, y todo se fue arreglando. A como avanza la sociedad moderna, lo ritmo de vida y la inmediatez que se exige en todas y cada una de las actividades del ser humano, añadido al problema de la sobrepoblación y la urbanización de las ciudades, cada vez más personas experimentan desórdenes del estrés. El estrés es el principal desencadenante de la ansiedad. Quizás, en tiempos pasados, la enfermedad no se conocía por su nombre, pero sí existían muchos casos. Según la página MedlinePlus, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción natural del cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a uno a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, suele dañar la salud. El estrés es un sentimiento normal. Existen dos tipos principales de estrés. Estrés agudo Esta es una reacción natural del cuerpo a corto plazo, que desaparece rápidamente. Se puede sentir cuando se presionan los frenos, pelea con su pareja, pedalea la bicicleta para circular más rápido y huir de un peligro, o se esquía en una pendiente. Esto le ayuda a controlar las situaciones peligrosas. Se desvían recursos del cerebro a las piernas y a los brazos, a manera de poder correr o pelear más rápidamente. También ocurre cuando se hace algo nuevo o emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro. Estrés crónico Este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado. Usted puede tener estrés crónico si tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. La persona puede constubrarse tanto al estrés crónico que no se da cuenta que es un problema de salud. Y si no se encuentran problemas de controlar el estrés, este podría causar problemas en la salud. Ansiedad y estrés, entonces, son dos cosas totalmente distintas. El estrés La causa del estrés es la presencia de factores estresantes o episodios de estrés. Ansiedad La ansiedad, entonces, es el estrés que continúa después de que el factor estresante ha desaparecido. El estrés y el cuerpo Su cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que su cerebro esté más alerta, causa que los músculos se tensionen y aumenta el pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden ayudarle a manejar una situación de peligro o la situación que causa el estrés. Es la manera que tiene el cuerpo de protegerse a sí mismo y preservarse. El estrés es la respuesta del sistema nervioso a unos estímulos exteriores. Cuando el cuerpo se prepara para una pelea, se genera adrenalina. El corazón bombea más sangre al cerebro y los músculos, y la vista se nubla. Quizá porque el corazón bombea más sangre a las extremidades. La adrenalina es eso que ayuda a los órganos y músculos a permanecer activos, incluso cuando el sistema se encuentra herido. Cuando alguien se rompe o lastima un músculo o un hueso, puede seguir moviéndose porque la herida no se ha inflamado, o como vulgarmente se dice, enfriado. Cuando se dice que una persona se sugestiona, es porque su cerebro libera hormonas, testosterona, progesterona, adrenalina, en casos de pánico, y endorfina para relajar las diferentes partes del organismo. Por eso se dice que la sugestión es la mejor arma de los naturistas y charlatanes, porque existen personas que son capaces de generar estas hormonas, aun cuando no se encuentren en un estado de pánico y alerta reales, sino que el cerebro y ellas mismas se los inventen. Cuando tienes estrés crónico, tu cuerpo se mantiene alerta, incluso cuando no hay peligro, y con el tiempo esto predispone a los problemas de salud incluyendo Presión arterial alta Insuficiencia cardíaca Diabetes Obesidad Depresión o ansiedad Problemas de la piel como acné o eczema Problemas menstruales Y si usted ya tiene una condición de salud, el estrés crónico puede hacer que esta sea peor. Signo de demasiado estrés El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. Algunas veces posiblemente no se dará cuenta de que estos síntomas son ocasionados por el estrés. Aquí hay algunos signos de que el estrés le puede estar afectando Diarrea o estreñimiento Mala memoria Dolores y achaques frecuentes Dolores de cabeza Falta de energía y concentración Problemas sexuales Cuello y mandíbula rígidos O también el estado de estar manteniendo la mandíbula apretada Cansancio Problemas para dormir o dormir demasiado Malestar de estómago Abuso de alcohol o drogas para relajarse Pérdida o aumento de peso Pérdida o aumento del apetito Causas Las causas del estrés son diferentes para cada persona. Usted puede tener estrés a causa de buenos desafíos Y también a causa de las pérdidas De sentirse un pobre perdedor De sentirse un pobre perdedor Tener un nuevo hijo Problemas de dinero Problemas de dinero La mudanza Tener una enfermedad grave Problemas en el trabajo Peleas en el hogar o en el trabajo O la enfermedad de un familiar La ansiedad Siempre la ha tenido Toda la humanidad En toda su historia Forma parte De una emoción básica O es, perdón Una emoción básica Que forma parte De un paquete emocional Que todos llevamos cuando nacemos Juntamente con La tristeza La alegría La sorpresa La ira El asco La vergüenza El miedo Todo esto está al nacer Lo que pasa es que las emociones Si bien se llevan En el Como digo En la maleta De esquema genético En el genoma Necesitan unos escenarios En los que ir Reajustándose Y por tanto Ser unas reacciones Que tenemos A lo que convencionalmente Permite tenerlas De la manera en que Así como Muy Elementalmente Podría decir que Aprendemos a no reírnos En un entierro Por ejemplo O a no tener Ira con Algo muy familiarizado Es decir Cada emoción Se ajusta A una realidad Concreta Porque es Precisamente Un paquete De Reacciones Organísticas Que hacen Que uno se adapte A esas situaciones Así que Digamos que es una cosa Normal Que forma parte De nuestras Características Como seres humanos ¿No? Excepto si se descontrola Mucho supongo Sería normal Y es normal Tener pues también Ansiedad En contextos Muy concretos Y en contextos En que Desde luego Su reacción Nos permite Adaptarnos A una situación Digamos que Más que problemática Transcendente Ahora bien Ahora bien Cuando la ansiedad Está tan presente En nuestra vida Que lo que hace Es Señorearla Presidirla Regirla Y así que Siempre la tengamos Aunque no haya Situación Que la requiera Y En unas condiciones De intensidad Excesivamente bloqueantes De tal manera Que no permita Vivir Y por tanto Ejercer Como personas libres Claro Ahí tenemos un problema En el núcleo De estas sensaciones Tan desagradables Está la ansiedad Y un mecanismo Que todos tenemos Para sobrevivir Al peligro inminente Que es luchar O huir Se conoce Como respuesta Lucha La ansiedad Es un síntoma Normal Todos somos Capaces De experimentarla Pero en los Trastornos de ansiedad Las rutas De dicha ansiedad Son demasiado Sensibles Afectan mucho Más a la gente Que sufre Trastornos de ansiedad Que a la gente Que no tiene Esos problemas Estas rutas De ansiedad Afectan a tres Partes principales Del cerebro El estímulo Que históricamente Era un animal Salvaje Y que hoy en día Es más parecido A un coche De carreras Llega al cerebro A través de los ojos Y la respuesta Se coordina En una parte Del cerebro Conocida como Amígdala Esto activa La parte pensante Del cerebro La corteza Prefrontal A la vez La célula Más primitiva Del cerebro Se acciona Provocando la ansiedad Y por consiguiente La respuesta De lucha huida Aumenta La tasa cardíaca La respiración Se hace más rápida Y se entrecorta Y los músculos Se contraen Todo ello Tiene como objetivo Sobrevivir al peligro físico Pero lo que hace Es provocar Un ataque de pánico Por una mala interpretación Provocada por los Trastornos de ansiedad Porque si se padece Un trastorno de ansiedad Estas partes del cerebro Se activan fácilmente Se sufre un ataque De ansiedad Y al experimentar miedo Se tiene un pensamiento Distorsionado Algo terrible va a ocurrir Vas a perder el control Vas a sufrir un infarto Vas a morir Y para el 10% De personas Que sufrirán Un ataque de pánico Es el miedo A tener otro Lo que puede producir Que se instale El trastorno Bueno El típico ejemplo Es el de una persona Que sufre un ataque De pánico En un lugar Muy concurrido Como un supermercado Lleno de gente Un jueves por la tarde Es una experiencia Verdaderamente horrible La persona vuelve A su casa Pensando en cuando Tendrá otro De esos ataques De pánico Terminan sintiendo Una ansiedad permanente Se denomina Agorafobia Que etimológicamente Significa miedo A los lugares públicos Abiertos Es decir Se tiene miedo A ir a cualquier lugar Desprotegido Evidentemente No quieres tener Otro ataque de pánico Así que solo piensas En el próximo ataque Y en el lugar Donde te ocurrirá Ya que puede pasarte En el sitio Más inesperado Y no quieres estar Fuera de tu casa Cuando ocurra Porque no quieres Sentirte vulnerable ¿Cómo vas a sobrellevarlo Si estás fuera? Es decir Cuando estás fuera No puedes llegar A casa rápidamente Así que terminas Evitando salir Porque sabes Que si tienes Un ataque En el supermercado No volverás Al supermercado Si tienes uno En la lechería No volverás A la lechería Y terminas evitando Todo lo que te hace Sentir incómoda Que finalmente Es todo Ansiedad Todo el mundo sabe Lo que es llevarse Un buen susto Pues bien Imagínese Cómo sería su vida Si se viera atrapado Por esa especie De miedo intenso Sin razón aparente Cuando menos lo esperase Así se vive Con un trastorno De ansiedad La ansiedad A diferencia del estrés Es ese sentimiento De alerta O generalizado Que experimentamos Cuando nuestro cerebro Piensa que podemos Recibir algún daño Algunos casos De ansiedad Comunes Son cuando estamos En lugares oscuros Y sentimos Que algo nos persigue O que nos observa Cuando estamos Ante un peligro inminente O en situaciones Que consideramos Estresantes Como presentar Una declaración fiscal O las presiones En el trabajo El estrés Puede dar lugar A alucinaciones Incluso a la muerte Por un infarto De ahí que ciertas personas Juren haber visto fantasmas O que corrieron A toda velocidad Porque algo Los perseguía Síntomas Se preocupa demasiado Por las actividades Del día a día Tiene problemas Para controlar Sus preocupaciones Constantes Sabe que se preocupa Mucho Más De lo que debería No se pueden relajar Tienen problemas Para concentrarse Se sobresaltan Con facilidad Tienen problemas Para dormir O para permanecer Dormidos Se sienten cansados Todo el tiempo Tienen dolores De cabeza Dolores musculares O dolores Inexplicables Tienen dificultad Para tragar Tienen temblores O tics Movimientos Nerviosos Están irritables Sudan mucho Se marean O les falta El aire Tienen que ir Al baño Seguido Los síntomas De la ansiedad Propia Son hiperventilación Sudoración Excesiva Temblor O estremecimiento Dificultad Para respirar Pánico Irritabilidad Problemas Para dormir Falta de concentración Miedo O estrés A su vez El miedo De generar Otro ataque De estrés Y pánico Y los síntomas Antes descritos Genera más Ansiedad Conduciendo Al paciente A un círculo Vicioso En casos extremos Se puede sentir Entumecimiento En una parte Del rostro Mirada Blanquecina Entumecimiento U hormigueo De las extremidades Y otros síntomas Relacionados A la circulación Sanguínea Provocada Por el pánico El miedo Y la ansiedad Son parte De la vida Puede sentirse Ansioso Antes de presentar Una prueba O al caminar Por una calle Obscura Este tipo De ansiedad Es útil Puede permitirle Estar más alerta Y ser más cuidadoso O escapar Rápidamente Suele terminar Poco tiempo Después De que se sale De la situación De peligro Es normal Sentir desasosiego En situaciones Angustiosas O peligrosas Pero normalmente Pasa rápido Y la vida Continúa Sin embargo La ansiedad Es continua Y para algunas Personas No pasa Se convierte En un problema Que termina Controlando Sus vidas Me di cuenta De que me dejaba Llevar por el pánico Cada vez que salía De casa Mi casa Era el único lugar Seguro Así que si estaba Dentro de estas paredes Me sentía segura Incluso tener que ir Al buzón Era algo tremendo Sandra Snow Tenía treinta y pocos años Estaba felizmente casada Y tenía dos hijos De menos de cinco años Cuando la ansiedad Empezó a apoderarse De ella Cada vez que salía Y cogía el coche Estaba deseando Volver a casa Y nada más llegar Me empezaba a sentir bien Descansaba un rato Y me ponía bien Después empecé a pensar No son simples mareos Tiene que ser algo más Tenía palpitaciones En el coche Me sentía mareada Con náuseas E incómoda Y llegó un momento En que dejé de salir Siempre estaba en casa Ponía excusas Decía que no me encontraba bien Que tenía dolor de cabeza Que tenía algún virus estomacal Que estaba enferma Que los niños no estaban bien Me inventaba cualquier excusa Al recordarlo Sandra es consciente De que evitó hacer ciertas cosas Durante mucho tiempo Pero después de tres meses Particularmente agobiantes A cargo de sus dos hijos pequeños De un marido enfermo Un negocio Y de ella misma La ansiedad le superó Hace como un año Digamos que empecé A evitar algunas cosas No quería ir al cine Y cosas así Ni estar entre mucha gente Y además Creo que el estrés De cuidar de mi familia También influyó De alguna manera Durante los siete años Siguientes Sandra vivió Un constante miedo diario A los ataques de pánico Que llegaron a controlar su vida Es una sensación horrible Por eso la gente dice Que debe ser parecido A un infarto El corazón te late muy rápido Y tienes un ligero dolor En el pecho Te falta la respiración La cabeza te da vueltas Te tiemblan las rodillas Y no sabes si vas a vomitar Porque todo es muy confuso Porque todo es muy confuso Tienes el estómago La cabeza Todo el cuerpo Como sobresaltado Supongo que es una especie De sobresalto Una sensación horrible Los cambios de la vida De las cavernas La fábrica El campo Y la vida rural A la vida urbana Y el frenesí De los tiempos modernos Ocasiona que el ser humano No solo se adapte A las condiciones Sino que adapte Las situaciones estresantes A nuevos síndromes O trastornos Para millones de personas La ansiedad no desaparece Y empeora con el tiempo Muchos ataques de ansiedad Y muchos síntomas Relacionados a la ansiedad No se cultivan De la noche a la mañana Sino que algunos síndromes Son desencadenados Después de varios años De síntomas Y de abusos Las personas pueden sentir Dolores en el pecho Y tener pesadillas Hasta pueden tener miedo De salir de su casa Estas personas Tienen trastorno de ansiedad Los cuales se clasifican En los siguientes tipos Trastorno de ansiedad generalizada Trastorno de pánico Trastorno obsesivo compulsivo Trastorno de estrés postraumático Fobias Desórdenes alimenticios Anorexia, bulimia, obesidad, etc. Dependencia a las drogas Y al alcoholismo Cabe aclarar que si bien Estos síntomas Se pueden presentar De uno a uno E ir escalando Progresivamente También se pueden presentar En una sola persona Al mismo tiempo Por lo que se considera Más peligroso A continuación Analizaremos Cada uno de estos Síndromes Comenzamos Grant Cooper De 41 años de edad Estuvo aislado Estuvo aislado durante muchos años Debido a su fobia social Hace 18 meses Se sometió a un tratamiento intensivo Que le está permitiendo Recuperar cierto control Sobre su vida Pero aún recuerda Su último ataque de pánico En un partido internacional De cricket Al que fue con unos amigos Y fue entonces Cuando empecé a sentirme Muy tenso Y angustiado Empecé a tener síntomas Muy fuertes En las piernas Las tenía muy tensas Y en las dos horas Que duró el partido Estuve más concentrado En las sensaciones De mi cuerpo Que en el partido De cricket Durante años Grant Había intentado Sobrellevar su ansiedad Solo Incluso cuando se dio cuenta De que tenía un problema Fue reacio Hablar de sus síntomas A menudo son enfermedades Que se padecen en silencio El trastorno de ansiedad Generalizada Se suele padecer Durante 20 o 25 años Antes de ser tratado Esas personas Viven con un exceso De preocupación Y en algunos casos La fobia social Se suele sufrir 10 o 15 años Antes de que se trate Ahora tengo 41 años Y sí Ahora soy consciente De ello He empezado a ser consciente De que tengo problemas Desde los 13 años Grant recuerda perfectamente El comentario Del compañero de clase Que le hizo sentirse Angustiado por primera vez Hice un comentario Sobre la forma En que yo andaba Sobre cómo caminaba Entonces Y sí No sé Qué estaba haciendo En ese momento No lo sé A veces siento Que ando normal Y otras veces Creo que me observan Y cuando me siento Observado Es cuando me pongo Tenso y angustiado Y Se me agarrotan Los músculos A pesar de tener Una infancia feliz Grant Fue un niño Tímido Y retraído Recuerdo que era un niño Nervioso Y bueno También Angustiado Me daba miedo Participar En muchos deportes Y ese tipo De cosas Era un niño Muy callado Y no me gustaba Destacar Trastorno De ansiedad Generalizada Se siente Extremadamente Preocupado Por todo lo que Pasa en la vida Aunque tuviera pocas razones O ninguna Para estarlo Se siente muy ansioso Con tan solo Tener que lidiar Con las cosas Del día a día Tiene miedo De que todo Siempre le salga mal Si es así Puede que tenga Un trastorno de ansiedad Llamado Trastorno de ansiedad Generalizada TAC ¿Qué es el TAC? Todos nos preocupamos Por cosas como La salud El dinero O los problemas familiares En un momento Un momento u otro Pero las personas Que tienen TAC Están sumamente Preocupadas por estas Y muchas otras cosas Incluso cuando hay poca O ninguna razón Para preocuparse por ellas Hasta llegan a ponerse Muy ansiosas Con tan solo lidiar Con las cosas De cada día Creen que las cosas Siempre van a salir mal A veces Las preocupaciones Impiden A quienes tienen TAC A realizar las actividades Diarias Que todo el mundo Hace El TAC Se desarrolla lentamente A menudo comienza Durante la adolescencia O juventud Los síntomas Pueden mejorar O empeorar En distintos momentos Y a menudo Empeoran en momentos De estrés O de crisis Las personas Que tienen TAC Puede que visiten A un médico Muchas veces Antes de descubrir Que tienen Este trastorno Pues los profesionales De la salud Raras veces Están familiarizados Con los síntomas Generalizados Padecer un trastorno De ansiedad No es simplemente Una cuestión De timidez extrema Las personas Que sufren Trastornos de ansiedad Tienen quizás Un tipo de personalidad Subyacente Muy sensible Y angustiada Pero también Tienen una afección Que es más específica Y que puede ser Una ansiedad social Una fobia O lo que sea O incluso Una preocupación Excesiva Y nadie sabe En realidad Por qué algunas personas Desarrollan este tipo De trastornos Y otras no Es un curioso Comportamiento Del cerebro Que no comprendemos Totalmente No sabemos Por qué actúa De esa forma Si es debido A determinados Percances Durante la infancia A algún tipo De vulnerabilidad Genética No sabemos Por qué el cuerpo Reacciona De esa manera Peculiar Pero no tiene Nada que ver Con una posible Debilidad Estas personas No eligieron ser así Simplemente son así Igual que otras personas Que padecen otro tipo De enfermedades médicas No es que sean más débiles Simplemente son así Mala suerte Los trastornos de ansiedad Afectan al 20% De la población Y si se tiene La mala suerte De ser socialmente Fóbico Estar con otras personas Se puede convertir En un verdadero calvario Por ejemplo Por ejemplo Las personas Las personas Le pueden pedir Al médico Que las ayude A aliviar Sus dolores De cabeza O problemas Para dormir Que pueden ser Síntomas del TAC Pero no siempre Obtienen de inmediato La ayuda Que necesitan A los médicos Les puede llevar Algún tiempo A asegurarse De que una persona Tiene TAC Y no otra Enfermedad ¿Cuál es la causa Del TAC? A veces El TAC Es hereditario Pero nadie sabe Con seguridad Por qué Algunas personas Lo tienen Y otras no Los investigadores Han descubierto Que el miedo Y la ansiedad Involucran Varias partes Del cerebro Al aprender Más sobre Cómo funciona El miedo Y la ansiedad En el cerebro Los científicos Podrán crear Mejores tratamientos Además Los investigadores Están intentando Descubrir De qué manera El estrés Y los factores Ambientales Pueden estar Involucrados En este problema ¿Qué se siente Tener TAC? Todo el tiempo Me preocupaba Por todo No importaba Que no hubiera Señales de problemas Simplemente Me sentía Alterado Tenía problemas Para dormir En la noche Y no podía Mantener la concentración En el trabajo Me sentí enojado Con mi familia Todo el tiempo Consulté Con mi médico Y le expliqué Mis preocupaciones Constantes Mi médico Me envió Con un especialista Que sabe Sobre el TAC Ahora estoy Tomando medicamentos Y trabajando Con un consejero Para sobrellevar Mejor Las preocupaciones Tuve que trabajar Muy duro Pero me siento Mejor Me alegra Haber hecho Esa primera llamada A mi médico A menudo Suelen padecer Diversos trastornos De ansiedad Y pueden ser Desesperantes Si no se ha sufrido Un trastorno De ansiedad No es fácil Comprender La intensidad Que pueden llegar A alcanzar La angustia Y el miedo La preocupación Acaba Acaparando Todo el tiempo No es una preocupación Sobre ciertos hechos Aterradores Que puedan ocurrir Sino sobre todo Así que se pasan El día Preocupados Por una gran variedad De cosas Y no duermen Son personas irritables Están muy tensos Permanentemente Y su cerebro Nunca descansa Y de forma parecida La ansiedad social No es solo Un problema de timidez Impide a la gente Vivir su vida No van a entrevistas No progresan En su carrera No les gusta Hacer amistades Porque no les gusta Sobreactuar Ni pedir a nadie Que salga con ellos Ni les gusta Comer en público No les gusta Firmar tarjetas De crédito Con alguien mirándoles Afecta a todas Las parcelas De su vida Es una enfermedad Horrible Trastorno De pánico El trastorno De pánico Es un tipo De trastorno De ansiedad Causa ataques De pánico Que son Sensaciones repentinas De terror Sin un peligro Aparente La persona Puede sentir Como si estuviera Perdiendo el control O sentir Que se acerca Un peligro Inminente Entra en alerta Sube las palpitaciones Busca para todos lados Y siente Que en cualquier momento Ocurrirá algo El trastorno De pánico Deriva de una experiencia Pasada Aunque también puede Derivar de una situación Donde se sometió Al individuo A altos niveles De estrés Discusiones O peleas O ser testigo De un accidente Por eso Es importante evitar La violencia Intrafamiliar Y algunos De los síntomas De un ataque De pánico Son Alerta Alerta Ante un peligro Inexistente Latidos Rápido Del corazón Taquicardia Dolor En el pecho O en el estómago Dificultad Para respirar Debilidad O mareos Transpiración Calor O escalofríos Hormigueo O entumecimiento De las manos Mirada Blanca Los ataques De pánico Pueden ocurrir En cualquier momento En cualquier lugar Y sin previo Aviso A veces Hasta detalles En el inconsciente De la persona Son capaces De desencadenar Un ataque De pánico Por ejemplo Que una persona Este muy tranquilamente En el supermercado Comprando cosas Y escuche El sonido característico Que desencadenó La crisis La persona Puede tener miedo De otra crisis Y evitar los lugares En los que sufrió Una crisis Anteriormente Y en algunos casos El miedo A un ataque De pánico Domina la vida Y no puede salir De su hogar El trastorno De pánico Es más común Entre las mujeres Que en los hombres Suele comenzar En los adultos Jóvenes La mayoría De los pacientes Con ataques De pánico Tienen un buen Diagnóstico Y mejoran Si se trata Con la terapia Adecuada La terapia Puede demostrarle Cómo identificar Y cambiar Los patrones De pensamiento Antes de que Se produzca El pánico La medicina También puede serle De ayuda Los trastornos De ansiedad Pueden provocar Ataques de pánico O no Sin embargo Cuando la persona Se ve en la situación Que teme Sufrirá uno Un fóbico A los ratones Al enfrentarse A un ratón Tendrá un ataque Un fóbico social Si se ve obligado A actuar O hablar en público Sufrirá un ataque De pánico O una persona Que padezca Agorafobia Tendrá un ataque De pánico En un lugar concurrido Donde no podrá escapar A pesar de las similitudes Los diferentes trastornos Pueden diferenciarse Claramente Cuando se pregunta A los fóbicos A qué tienen miedo Exactamente Y la diferencia Es que alguien Con una fobia social Odiará ser el centro De atención Odiará estar bajo La mirada De otra gente Y tendrá mucho miedo A hacer algo Que le humille O que le deje En ridículo Y eso es muy diferente A lo que siente Alguien con un trastorno De ansiedad Cuyo miedo Es sufrir un infarto Desmayarse La sensación De fatalidad inminente Con esa pregunta Se obtienen Respuestas muy diferentes Otras diferencias Son que alguien Con fobia social No querrá tener A nadie cerca Para que nadie Vea lo humillante O lo estúpido Que parece Mientras que alguien Con un trastorno De pánico Si querrá tener A alguien cerca Para que le ayude En caso de sufrir Un infarto O algo así Y las rutas Del cerebro Que están activadas También diferirán Dependiendo del trastorno Que se padezca Cuando se han estudiado Grupos de personas Con estas afecciones Y se han analizado Qué partes del cerebro Se encienden Y cuáles se disparan En una situación Que provoca ansiedad Parece que también Son diferentes Dependiendo del trastorno Que se sufra Por tanto Con la ansiedad social Parece haber Más actividad En la parte pensante Del cerebro Y en la amígdala Que coordina La respuesta De la ansiedad El trastorno Por pánico Activa esas dos Partes del cerebro Pero también La parte inferior Y más primitiva Del cerebro Responsable Del lado físico De la ansiedad Lo que se hace Como resultado De la ansiedad También difiere Alguien con fobia social A quien no le gusta Comer en público Se sentará de espaldas A la puerta Para que nadie Le pueda ver comer Mientras que alguien Con un trastorno De pánico Se sentará muy cerca De la puerta Para poder salir corriendo Si sufre un ataque De pánico Igualmente En la cola De un supermercado Las personas Con fobia social Sentirán cada vez Más ansiedad A medida que se acercan A la caja Porque alguien Les va a mirar Van a tener que firmar Su tarjeta Y les temblará la mano Y todo el mundo Lo verá Sin embargo Alguien con trastorno De pánico Se sentirá cada vez Más angustiado Porque no puede salir De ahí Ataque de pánico ¿Qué es? Lo primero que descubrí Es que no es una enfermedad mental Que no son un peligro real Y sobre todo Que no morirás Por uno de ellos Piénsalo así ¿Cuántos ataques De pánico Has tenido? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Diez? ¿Perdiste la cuenta? En realidad Eso no importa Lo que hay que resaltar Es que sigues vivo ¿O no? La segunda pregunta Que viene a una persona Que padece de esto es ¿Qué lo causa? Para ser sincera Y después de recorrer La opinión de doctores Psicólogos Y psiquiatras No he llegado A una respuesta exacta Por lo que me mantengo En la opinión De que cada cabeza Es un mundo Aunque entre las causas Más populares Están El desequilibrio químico Los conflictos internos Agotamiento físico Y emocional Desequilibrios hormonales O genética Hasta he encontrado Que por un susto Un coraje O por no expresar Lo que realmente sientes Y guardarte toda la carga Emocional de tu vida Por experiencia Les puedo decir Que no importa la razón Lo que importa Es que ya lo tienes Ahora ¿Qué vas a hacer al respecto? La tercera pregunta Que llega Es ¿Cuánto dura? Depende de muchos factores Puede durar Desde un único episodio Una semana Hasta años Como dije Cada cabeza Es un mundo Y cada organismo Es diferente Igual para ustedes Funcionan los medicamentos Y un psiquiatra O solo un psicólogo O ambos O tal vez en el mejor De los casos Las opciones alternativas Como meditación Yoga Acupuntura Entre muchos otros Te funcionan Pero a todo esto ¿Cómo es un ataque De pánico? Los hay espontáneos O a causa de un factor externo Como corajes Estrés Cansancio O por una sensación En el cuerpo Les explicaré Cómo viví Yo mi primer ataque De pánico Primero Sentí un ligero mareo Lo que me asustó Después Empecé a sentir Dificultad para respirar Lo que me asustó Aún más Luego Sentí que estaba A punto de desmayarme Lo que me hizo llegar A un punto más elevado De miedo Después Mi brazo izquierdo Y mi pierna izquierda Se me durmieron Por lo que pensé Que tendría un paro cardíaco Lo cual terminó Por presentarme Por primera vez Al pánico Cara a cara En cuanto ya no soporté Sentí un hormigueo En la cabeza En cierta zona del cerebro Y fue en ese momento Cuando dije Me voy a morir Llamé de inmediato A un familiar Que estaba cerca Y le pedí Que me llevara a urgencias Donde después De varias visitas Y análisis Me dijeron Que no era nada orgánico Y me mandaron Al psicólogo Y fue ahí Donde entré A este mundo De los ataques De pánico Y la ansiedad Generalizada Mi vida Mi vida Jamás fue la misma Pero ¿Qué hacer Cuando ya sabes Que tienes Ataques de pánico Y ansiedad Generalizada? Para mí Solo existen Tres pasos O por lo menos Tres pasos Generales Primer paso Les recomiendo Acudir al médico Y se hagan Un chequeo general Así podrán Descartar Cualquier enfermedad Orgánica Que se pudiera Confundir Con los síntomas De un ataque De pánico Segundo Acudir a un psicólogo Quien les ayudará A averiguar Las causas Y el tipo de ayuda Que necesitarán O en su caso Al psiquiatra En este paso Recuerda que tú Y solo tú Decides que ayuda Aceptar Nadie te puede obligar A tomar medicamentos A no tomarlos A someterte A soluciones alternativas O a no hacer nada La decisión Está en ti Porque finalmente Solo tú sabes Cómo te sientes Y que te ayuda A sentirte mejor Y el tercer paso Para mí Es el más importante Aceptación Por difícil Que parezca Aceptación De nada sirven Las preguntas ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo Para merecer esto? ¿Por qué a las personas Que más odio no les dio? ¿Por qué el mundo Sigue girando Y yo aquí atascado? ¿Por qué a nadie Le importa cómo me siento? Torturarse con esas preguntas Sin respuesta Pueden empeorar su condición Así que Por favor No lo hagan Por ahora Esta es una parte De lo que tengo que decir Sobre los ataques de pánico Y la ansiedad generalizada Y obviamente Hay mucho más Pero lo veremos En próximos videos Si tienen algún comentario Quieren saber algo específico Quieren decirme De qué hablar El próximo video O quieren hacer alguna pregunta Déjenla por aquí Y trataré de responder Lo mejor que pueda Hice este video Con la intención De hacerles sentir Que no están solos Y que no son Las únicas personas A las que les pasa esto Si te gustó Dale like Y así sabré Que logré mi objetivo De alguna forma Y por aquí nos veremos Para terminar con este video Imaginen a los ataques De pánico Y al trastorno De ansiedad generalizada Como una habitación A la que entraron O los hicieron entrar Pero que no es para siempre Van a tener momentos normales Momentos duros Episodios de pánico Insoportables Pero cada cosa Que hacen por mejorar Es evidencia De que ya están En el camino Para regresar Aún con más fuerza A su vida normal Y que hacer con esa habitación A la que entraron Pase lo que pase Se sientan como se sientan Nunca Nunca dejen de intentar salir Trastorno obsesivo compulsivo El trastorno obsesivo compulsivo T.O.C. Es un tipo de trastorno de ansiedad Las personas con T.O.C. Tienen pensamientos repetitivos Y angustiantes Denominados obsesiones Con el fin de intentar controlar Estas obsesiones Las personas con T.O.C. Sienten una necesidad imperiosa De realizar rituales O comportamientos Llamados compulsiones Algunos ejemplos de obsesiones Son el miedo a los gérmenes Todos, todos Están cubiertos De asquerosos gérmenes No sé qué quiere decir señor Los masones controlan el país O el miedo a lastimarse Entre las compulsiones Se incluyen lavarse las manos Cortar Contar Revisar una y otra vez Las cosas o limpiar Estos ritos y pensamientos Interfieren en la vida diaria Las compulsiones pueden ser tan inocentes A quien se le debe de negar totalmente El alcohol y la droga En toda su vida Pues literalmente Solo son capaces de controlarlo Después de tocar fondo O cuando es demasiado tarde Los investigadores piensan Los investigadores piensan que los circuitos cerebrales No funcionan adecuadamente en las personas con T o C Estas condiciones tienen una tendencia familiar Con frecuencia los síntomas comienzan en la infancia Los tratamientos incluyen terapia Medicamentos o una combinación de ambos Otro tratamiento como por ejemplo La terapia ocupacional Que se usa con metas y objetivos perfectamente trazados Ayuda a la persona cuando ve que logra objetivos y metas Y hacen que mejore el comportamiento obsesivo Recuerdo que una vez saliendo de casa Escuché unas voces en mi cabeza que me decían No quiero ir, no quiero ir Y era como si gritaran dentro de mi cabeza Chael Freeman Una mujer felizmente casada y con dos hijos Que ahora estudia psicología Cree que su fobia social surgió de un trastorno de ansiedad generalizada Que había comenzado 10 años antes Llegó un momento en que me daba miedo hacer muchas cosas Sobre todo cosas relacionadas con la comida No quería comer alimentos y no sabía cómo habían sido procesados No quería ser la primera en comer algo Me daba miedo que algo estuviera envenenado Y también ir al baño Recuerdo que en una campada Tenía miedo de que alguien hubiera podido envenenar el papel higiénico Algo bastante irracional Por esa época Chael tuvo uno de sus extraños ataques de pánico Había comido unos frutos secos Y empecé a sentir que me hinchaba Aparte de que uno se hinche por dentro Yo creía que me estaba hinchando por fuera Así que me fui a mirar en el espejo Y me miraba y me volví a mirar Y empecé a notar los síntomas El corazón se empezó a acelerar Así que llamé a una ambulancia Y me llevaron al hospital Me conectaron a un monitor cardíaco Y mi corazón iba a 100 por hora Me asusté mucho Creía que me moría Cuando tuvo el siguiente ataque de pánico El trastorno de ansiedad de Chael Ya se había convertido en una fobia social Me daba miedo ser juzgada y criticada por otras personas Sentía que todo el mundo me miraba Que no era lo suficientemente buena Ese miedo a lo que otra gente pudiera pensar de ella Le provocó una grave reacción física Si íbamos a algún sitio donde hubiera más gente Pensaba No les gusto No les gusto Y empezaba a tener un ataque de pánico Era muy duro Porque sentía un dolor muy fuerte en las piernas Temblaba El corazón se me disparaba Perdía totalmente el control Y mi marido terminaba llevándome de vuelta a casa Y si pasábamos por el hospital Yo le decía Creo que deberíamos parar para que me examinen Y él me decía No, es solo eso Estás bien Y después llegaba a casa Me tumbaba en la cama Y tenía mucho miedo de que eso Me terminara matando Trastorno de estrés postraumático El trastorno de estrés postraumático PTSD por sus siglas en inglés Es una enfermedad real Puede sufrir PSTD Luego de vivir eventos traumáticos como la guerra Huracanes Accidentes Violaciones Abusos físicos Una pelea o un accidente grave El PSTD hace que se siente estresado y asustado Después de pasado el peligro Afecta a la vida y a la gente que le rodea Soldados o policías que sobreviven a un enfrentamiento armado Sobrevivientes de accidentes Amas de casa que salen de una relación de maltrato y abuso Niños que son abusados física o sexualmente Víctimas de asaltos o robos Y personas que En duelo por pérdidas Son especialmente proclives a pasar por episodios De estrés postraumático Y deben de ser analizadas Y darles un seguimiento Porque esto Puede ser solo un episodio Que se repita por muchas veces Después de algunos meses Por ejemplo Una persona que recuerda vívidamente El momento en que fue asaltada Pero también puede ser un desencadenante De depresión Y otros trastornos mentales El PSTD puede causar problemas como Flashback o sentimiento de que el evento Está sucediendo nuevamente Dificultad para dormir o pesadillas Sentimiento de soledad Sentimiento de abandono Explosiones de ira Explosiones de pánico Sentimiento de preocupación Culpa por no haber actuado de una manera u otra Y tristeza El PTSD comienza en momentos diferentes Dependiendo de cada persona Los síntomas de PTSD Pueden empezar inmediatamente Después del evento traumático Y permanecer Otras personas desarrollan síntomas nuevos Y más serios A veces meses O hasta años más tarde La medicina puede ayudar En el tratamiento del PTSD Para tener un poco menos de miedo Y estar menos tenso Es posible que se necesite Algunas semanas Para que los medicamentos Surtan efectos En otras ocasiones Conversar con médicos Especialmente capacitados Y consejeros También ayuda a mucha gente Con PTSD En otras ocasiones Platicarlo con amigos Y exteriorizar el problema Puede servir de mucho Este tipo de tratamiento Se llama Terapia de conversación O psicoterapia Durante siete años De hacer algo Me hacía sentir un poco útil Así que ir a recoger el correo Era una especie de objetivo diario Incluso haciendo eso El riesgo de sufrir un ataque de pánico Siempre estaba ahí Y siempre era muy desagradable Te tiemblan las piernas Tienes que Sientas que te tienes que agarrar a algo Yo me tenía que agarrar a lo que fuera Si no tenía un bastón Me tenía que agarrar a un seto O algo que tuviera cerca Pero tenía que agarrarme algo Para no descentrarme Para poder dar el siguiente paso Necesitaba algo donde agarrarme La cabeza te da vueltas El corazón se te acelera Yo no podía mirar a los lados Solo podía mirar al buzón Y después darme la vuelta y volver A veces incluso le era difícil Hacer las tareas domésticas Por el efecto que tenían En su ritmo cardíaco Creo que es Porque cuando haces algo extenuante Aunque pasar la aspiradora no lo sea Estás haciendo algo Que acelera tu ritmo cardíaco Y esas palpitaciones Son parecidas a las que tienes Cuando sufres un ataque de pánico Es una sensación Que la mayoría de la gente Ni siquiera nota Y aunque lo hagan No le dan importancia Pero cuando se padece Un trastorno de ansiedad El aumento del ritmo cardíaco Puede activar la ruta Hacia la amígdala Que a su vez Activará la ruta A la parte pensante del cerebro Donde se malinterpretará Como el comienzo de un infarto Por eso se siente ansiedad Y el ritmo cardíaco se acelera Y las rutas se activan Es un círculo vicioso Que termina en el ataque de pánico Que se estaba intentando Evitar a toda costa Así que cuando estás activa Sientes que tu corazón Va a un ritmo diferente al normal Y yo solo pensaba en eso Y creo que por eso Me sentía tan incómoda Pasando la aspiradora La cabeza me daba vueltas Y no me gustaba esa sensación Porque era muy frecuente Me hacía sentir muy mal Así que la mayoría de las veces Barrea, barrer era lo mío Fobias Dependiendo de la naturaleza Del trastorno de ansiedad Se dejan de hacer ciertas cosas Para evitar lo que se cree Que provocará el siguiente ataque de pánico La palabra ratones No se podía decir en casa Ni ratón Tampoco podía ver fotografías De esas cosas en la casa Por mi miedo a tener Un ataque de pánico Y morir Una de cada cinco personas Sufrirá un ataque de pánico En su vida Y un cuarto de ese porcentaje Padecerá una fobia específica Muchos saben lo que es Sentirse incómodo Cerca de una araña O de un perro Pero si se padece Una fobia específica Esas cosas Y el ataque de pánico Que pueden provocar Adquieren proporciones aterradoras Una de las partes principales De un ataque de pánico Que no se da En la ansiedad normal Es tener una sensación De fatalidad inminente Además de unas sensaciones físicas Verdaderamente intensas Cuando Joyce Waddington Tenía veintipocos años Y dos niños menores De cinco años Su enorme deseo Por evitar más ataques de pánico Superaba con creces Los niveles de ansiedad normal Bueno Mi paranoia Llegaba al punto De pensar Que había ratones En el tejado Creía que había Miles de ratones Y que un día Se derrumbaría Y todos los ratones Me caerían encima Por todo el cuerpo Ver un ratón Me matará Porque sufriré Un ataque de pánico Tan grande Que moriré Una fobia Es un tipo de trastorno De ansiedad Es un temor fuerte E irracional De algo Que representa poco O ningún peligro En realidad Existen muchos tipos De fobias La acorfobia Por ejemplo Es el temor A las alturas La agorafobia Es el temor A lugares públicos Y la claustrofobia Es el temor A los espacios Cerrados Existen personas Con ataques De pánico Y ansiedad Que en el mismo momento Pueden tener miedo A la acorofobia A la agorafobia Y a la claustrofobia Y que experimentan Un pánico exagerado Y en ese momento No saben que hacer E incluso son capaces De desmayarse Si la persona Se siente Ansiosa Y insegura De las situaciones Sociales cotidianas Podría tener Una fobia social Otras fobias comunes Incluyen los túneles Conducir en autopistas El agua La sangre Los animales O volar Las personas con fobias Intentan evitar Lo que les provoque El miedo Si eso no es posible Pueden sentir Pánico y miedo Taquicardias Falta de aire Vista blanquecina Desvanecimientos Nerviosismo Sudores exagerados Temblores Y un fuerte deseo Salir corriendo En general La fobia comienza En la niñez O en la adolescencia Y continúa En la edad adulta Las causas De la fobia No se comprenden Bien todavía Pero si se sabe Que a veces Pueden ser hereditarias O causada Por una impresión Abuso Experiencia de ataques En la infancia Por ejemplo El miedo a los perros O el abuso En la escuela No nos puede hacer ajeno El problema Puesto que México Es el primer lugar mundial En abuso escolar El tratamiento psicoterapéutico Y las terapias Ayudan a la mayoría De las personas Con fobias Y el pronóstico Por lo general Es positivo Entre las opciones Para el tratamiento Se encuentran Los medicamentos La terapia Y ambas Joyce Era presa De una fobia Totalmente desarrollada A los ratones Una fobia específica O simple Es cuando la gente Tiene un miedo concreto A cierto tipo de situaciones A un objeto O a un animal Del que están cerca Y al quedar expuestos A ello O simplemente El pensar En estar cerca Tienen una reacción Inmediata De ansiedad Pasan mucho miedo Y quieren huir Y terminar con esa situación O resisten con gran dificultad Normalmente se trata De alturas Espacios cerrados Espacios abiertos Fuertes vientos Agua Perros Gatos Serpientes Arañas Polillas Pájaros Insectos Ratones Agujas Sangre Médicos Hospitales Hay cientos de fobias Pero estas son las más comunes Todo parece bastante inofensivo Pero cuando se tiene Una fobia específica Esta puede controlar La vida de una persona No me podía quitar de la cabeza La obsesión De que había ratones En cualquier sitio Lo que también me ocurría Es que empecé a oler a ratones Y los olía por todos lados 24 horas al día Mentalmente Intentaba quitarme la idea De que había ratones en mi casa Y en la de los demás No era solo en mi casa En las botas de agua Se metían en las botas de agua Y sabía que eso ocurría Porque de pequeña tenía unas Y un día que fui a ponérmelas Salió un ratón de ellas Creo que ese fue un momento trágico De mi infancia Esa sería la reacción Que tendría si veía un ratón Recuerdo que en una ocasión Me subí a una mesa Creo que estuve subida Unas seis o siete horas Me quedé paralizada No me podía mover Y fue entonces Cuando llamé A la asociación de fóbicos Sandra habló con alguien Que había pasado Por lo mismo que ella Y eso fue muy tranquilizador Me explicó Lo que yo estaba sintiendo Le dio un nombre Yo no era estúpida No estaba loca La gente cree Que cuando se tiene Una enfermedad mental Se está loco Hay muchos prejuicios En torno a las enfermedades mentales Y yo también los tenía Pero eso era antes Evidentemente ahora no los tengo No siempre podía quitarme De la cabeza Todos esos pensamientos negativos No podía Estaban ahí Y no era por falta de confianza O porque no me sintiera bien Conmigo misma No era eso Sin embargo No podía librarme de ellos Siempre estaban ahí Estaban en mi cabeza Permanentemente Y no me podía acostumbrar a ellos Pero no podía librarme De ellos tampoco Durante años Sandra intentó solucionarlo sola Con cintas de relajación Y obtuvo alguna mejoría Con su ansiedad Pero era temporal Me sentía bien Me iba a dormir por la noche Pero el día siguiente Todo seguía igual Y aunque quería mejorar Sabía que no podría Conseguirlo sola Desórdenes alimenticios Anorexia Bulimia Obesidad Etc Los trastornos alimenticios Son condiciones complejas Que emergen de la combinación De conductas presentes Por largo tiempo Factores biológicos Emocionales Psicológicos Interpersonales Y sociales Entre los factores genéticos Intervienen El apetito desenfrenado La capacidad De almacenar calorías Y la genética De los padres Existe no solo La predisposición genética Por parte de los padres A la ansiedad Y los desórdenes alimenticios También A la depresión Los científicos Investigadores Aún se encuentran Aprendiendo Los científicos Investigadores Aún se encuentran Aprendiendo Acerca de las causas De estas condiciones físicas Y emocionales Que hacen tanto Daño Sin embargo Sabemos algunas generalidades Que contribuyen Al desarrollo De los trastornos Alimenticios Aunque los trastornos Alimenticios Pueden comenzar Con preocupaciones Por la comida Y el peso Son mucho más Que solamente Comida y grasa La gente Con trastornos alimenticios Utiliza la comida Y el control De la comida Como un intento Para compensar Sentimientos Y emociones Que de otra manera Son vistos Como insoportables Cuando se come En especial medida Azúcares Harinas Y grasas Estas disparan Rápidamente En el cerebro La serotonina La dopamina Y las endorfinas Que son las hormonas Que ayudan al organismo A sentirse bien Y feliz Ejecutar jornada De sexo Actividad física Vigorosa Correr O hacer deporte Y ejercicio E incluso comer Grandes cantidades De chocolate Conquistar Conquistar a una mujer O el primer beso Tienen la misma acción Sobre el organismo Para algunas personas La dieta Los atracones Y la purgación Pueden comenzar Como una forma De lidiar Con emociones dolorosas Y para sentirse En control De su propia persona Pero al final Estos comportamientos Destructivos Dañan la salud física Y emocional La autoestima Y la sensación De competitividad Y el control De la persona La sensación De saciedad En el estómago Sustituye Las necesidades Sentimentales Y psicológicas De los pacientes Con desórdenes Alimenticios Factores psicológicos Y emociones Haber sido fastidiado O ridiculizado Basado en la talla O el peso Historial de abuso Físico O sexual Factores sociales Que pueden contribuir A los trastornos Alimenticios Presiones culturales Por ejemplo Glorificar A la delgadez Y darle un valor A obtener Un cuerpo perfecto Definiciones muy concretas Y laxas De belleza Que incluyen Solamente mujeres Y hombres Con ciertos pesos Y figuras Normas culturales Que valorizan A la gente En base A su apariencia Física Y no A sus cualidades Y virtudes Internas Factores biológicos Que pueden contribuir A los trastornos Alimenticios Los científicos Todavía se encuentran Investigando Las posibles Causas bioquímicas O biológicas De los trastornos Alimenticios En algunos individuos Con trastornos Alimenticios Se ha encontrado Que ciertas sustancias Químicas del cerebro Llamadas Neurotransmisores Que controlan El hambre El apetito Y la digestión Se encuentran Desbalanceados El significado exacto Y las implicaciones De estos desbalances Aún se encuentran En investigación Los trastornos De la conducta Alimenticia Usualmente se presentan En familias Los estudios Actuales Nos indican Que la genética Contribuye De manera significativa En el trastorno Alimenticio El trastorno Alimenticio Es una condición Compleja Que surge De una variedad De causas Probables Sin embargo Una vez que comienzan Pueden crear Siglos de destrucción Física y emocional Que se perpetúa A sí misma Adoptar terapias Ocupacionales O tener ritos Estrictos Como lavarse los dientes Para finalizar El horario de comer Puede resultar Efectivo Sin embargo La ayuda profesional Es la única recomendada En el tratamiento Del desorden Alimenticio En primer lugar Si tienes una amiga Con un trastorno De la alimentación Debes decirle Que visite a un médico Sin tratamiento Las personas Que los padecen Se ponen muy enfermas E incluso mueren Necesitas decírselo De inmediato A tus padres A los padres De tu amiga O al consejero escolar Bueno Hay varios tipos Uno de los más comunes Es la anorexia nervosa O solo anorexia La anorexia Puede presentarse En cualquiera Pero la mayoría De sus víctimas Son las chicas Adolescentes Estas chicas Se obsesionan Por estar delgadas Dejan de comer Y suelen ejercitarse Constantemente No, no Desde luego Que es buena idea Cuidar lo que comes Y hacer ejercicio Pero las personas Con anorexia Se van al extremo Muchas veces Su peso corporal Baja hasta 15% Menos de lo que debería ser Aunque las anorexicas Llegan a estar Anormalmente delgadas Siguen convencidas De que están gordas Y de que necesitan Perder peso Bueno No pueden solo Decidir comer El asunto Es un poco Más complicado Los trastornos De la alimentación Son en buena medida Psicológicos Las personas Que los padecen Relacionan su felicidad Y su autoestima Con su peso Muchas veces Quieren que su vida Sea perfecta Y sienten Que si no pueden Controlar al mundo Que los rodea Al menos pueden Controlar su peso Bueno Cuando tu organismo No obtiene la energía Que necesita Empieza a funcionar mal Las chicas con anorexia Tienen menstruaciones Irregulares O hasta dejan De menstruar Y esto definitivamente No es sano Algunas veces Se les cae el pelo Y les crece Una especie de pelusa En todo el cuerpo Su ritmo cardíaco Disminuye Y su sistema inmunitario Se debilita Bueno no Eso es algo distinto Ese es el otro Trastorno importante Bulimia nervosa O solo bulimia Las bulímicas Se dan unos atracones Incontrolables Y comen mucho Pero mucho más De lo que necesitan Pero para compensar Todo lo que se comieron Tratan de eliminar Esa comida De una manera Poco natural Es decir Se purgan Las bulímicas Se purgan Obligándose a vomitar Tomando laxantes Y ejercitándose Vigorosamente Por periodos cortos Pues si Es más difícil Saber si una persona Tiene bulimia A diferencia De las anoréxicas Las bulímicas No se ven demasiado flacas Normalmente Tienen un peso corporal Adecuado Pero por dentro Su organismo Empieza a dañarse Poco a poco Las bulímicas Presentan desnutrición Y deshidratación Y como las anoréxicas Pueden dejar de tener Menstruaciones regulares Además El ácido del estómago Les daña El esófago Y los dientes Bueno Los médicos Los médicos No conocen A ciencia cierta Las causas De los trastornos De la alimentación Pero algunas personas Tienden más A padecerlos Que otras La genética Desempeña un papel Importante Con frecuencia Estos trastornos Se presentan En grupos familiares Y las personas Con estos males Tienden a ser Muy exigentes Consigo mismas E incluso Perfeccionistas La mayoría De los investigadores También están de acuerdo En que las modelos Y los actores Ultradelgados Que aparecen En la televisión Y en las revistas Son un mal ejemplo Para las muchachas Y los muchachos Lo bueno es que Con el tratamiento adecuado La mayoría De las personas Mejoran Llegan a darse cuenta De que la belleza Viene en todas las formas Y tamaños Y de que no hay Que matarse De hambre Para amarse Lo ves Existen muchos Tipos de belleza Moby es perfecto Tal como es Dependencia A drogas Y alcoholismo Si bien La depresión Y la ansiedad No pueden ser Los únicos Causales Del abuso De drogas Y alcohol Gran parte De los casos De enfermedades mentales Termina desencadenando Adicciones O las incrementa Cuando somos niños El consumo de azúcar Representa uno de los mayores Salicientes para sentirnos bien En otras ocasiones Las harinas y grasas Pueden hacer lo propio Son desencadenantes De serotonina Dopamina Y endorfinas Que le dan felicidad Al organismo Los pacientes Los pacientes con desórdenes Alimenticios Obtienen felicidad A través de la comida Pero cuando esto Ya no es lo suficientemente bueno Buscan la felicidad En la droga Las personas Que experimentan Depresión o ansiedad Encuentran en las drogas Un alivio A su dolor Un dolor muy fuerte Que solo puede ser Aliviado Con la inconsciencia Del ser Quieren dejar de sentir Lo que están sufriendo Y las drogas Son un muy buen escape Mencionar por separado Al alcohol Y al tabaco Y drogas Es parte de una campaña Que quiere hacer ver Menos malo Al alcohol Y al tabaco Porque ambas drogas Generan millones de dólares Anuales A sus industrias Cualquier sustancia Que forme adicción Y cause daños irreversibles Al organismo A corto O largo plazo Es una droga El asunto del alcoholismo Se toma como una broma Incluso es satirizable En caricaturas Y series de televisión El agradable bebedor social O mero Borracho Desgraciadamente En la praxis de la realidad La diferencia Es otra 3.3 millones de personas Mueren cada año Por alcoholismo Mientras que los jóvenes En México Son el estrato social Más afectado Por las drogas Al igual que El consumo de refrescos Es un gravísimo Problema sanitario Al generar diabetes Y otros padecimientos Relacionados Al síndrome metabólico El alcoholismo Y tabaquismo Genera millones de pesos En daños Y cuesta miles de vidas De personas Que son víctimas De estos vicios El tabaco mata A más de 5 millones De personas anualmente ¿Aún podemos considerar Al alcohol Como un hábito inofensivo? ¿Por qué se discrimina Al consumidor de marihuana Pero no al consumidor De alcohol? Si bien Es imposible discriminar A un adicto A las drogas Como el alcohol Y otras Porque padece Una enfermedad Si es pertinente Mantener mayor comunicación Con los círculos De amigos Y familiares Puesto que A los alcohólicos Les encanta beber En grupos Y buscar Quien beba con ellos Esto para hacer Menos visible Su dependencia A esta droga Dicen que la marihuana Es la primera puerta A la perdición Pero en cientos De miles de casos Lo es El alcohol Clasificación De las drogas Si bien El alcohol Se reconoce Como un vasodilatador Y un depresor Del sistema Funciona como Un tranquilizante En muchos de los casos De pacientes Con ansiedad Por lo cual Es especialmente Peligroso Ya que no solo Genera más Ataque de ansiedad Por el delirium tremens O el síndrome De abstinencia Sino que daña Al organismo Alcohol Barbitúricos Opiáceos Y alcaloides Son algunas De las drogas Más comunes Conocidas Como depresores Del sistema Por su parte Los estimulantes Funcionan De la manera Contraria No solo Eliminan La sensación De depresión Sino que Son capaces De eliminar El apetito Y hacer Que alguien Permanezca Despierto Por días Irónicamente Todas estas drogas Tienen un origen Militar Se estudiaron Y desarrollaron Para hacer Que los soldados Pudieran luchar Marihuana Cocaina Y heroína Y claro Una de las drogas Más peligrosas Y más baratas Y comunes Son las metanfetaminas Creadas como la droga Del supersoldado Que puede durar días Sin comer Beber agua O dormir Por eso Se clasifica A algunas drogas Como recreativas Y a otras Como mortales Como es el caso De la marihuana LSD Y ácidos Aunque son iguales De peligrosas Con el abuso Los estimulantes No solo aceleran La presión Y los latidos Del corazón Sino que En el caso Particular De la metanfetamina El cerebro humano La confunde Directamente Con la hormona De la felicidad Creando Grandes cantidades De dopamina En el sistema Tristemente Es más fácil Conseguir metanfetaminas Que una caja De analgésicos O antibióticos Diferencia Entre el uso legal Y el consumo Algunas drogas Son utilizadas Para tratar Diversos síntomas mentales O como analgésicos Como es el caso Del bicodín Uno de los nombres Comerciales Del opio Y otros precursores Del opio La diferencia Radica En que estos Son medicamentos Controlados E incluso Existen pacientes Que se convierten En adictos A estas drogas Si no se controlan Adecuadamente Y se mezcla La medicación Con otros tratamientos Como la terapia La diferencia Radica En el libre consumo Incluso La metadona Es otra droga Y se usa Para tratar La dependencia Al opio Y a la heroína Etapas Del consumidor De drogas Existen Varias etapas Del consumo De drogas Que se pueden llevar A la adicción Las personas jóvenes Parecen pasar Más rápidamente A través de las etapas Que los adultos Las etapas Son Consumo experimental Típicamente Involucra A los compañeros Se hace Para uso Recreativo El consumidor Puede disfrutar Del hecho De desafiar A los padres U otras figuras De autoridad Consumo Regular El consumidor Falta cada vez Más A sus obligaciones Por ejemplo El trabajo O el estudio Le preocupa Perder la fuente De la droga Utiliza las drogas Para remediar Sentimientos negativos Empieza a perder Contacto Con la vida real Por ejemplo Los amigos La familia Y el trabajo Puede cambiar Los amigos Por aquellos Que son consumidores Regulares De drogas Y muestra Un aumento De la tolerancia Y capacidad Para manejar Las drogas Consumo problemático O riesgoso El consumidor Pierde cualquier Motivación No le importa El colegio Ni el trabajo Tiene cambios De comportamientos Obvios Pensar acerca Del consumo De drogas Es más importante Que todos Los otros Intereses Incluso Las relaciones Interpersonales El consumidor Se torna Reservado Puede comenzar A vender drogas Para ayudarse A sostener El hábito Y el consumo De drogas Más fuertes Puede aumentar Y se pueden Incrementar Los problemas Legales Adicción Dependencia El individuo No puede enfrentar La vida diaria Sin las drogas Niega el problema El estado físico Empeora Pierde el control Sobre el consumo Puede volverse suicida Los problemas Financieros Y legales Empeoran Puede haber roto Todos los lazos Con los miembros De la familia El trabajo Y los amigos Causas La causa exacta De la drogadicción Se desconoce Los genes De una persona La acción De las drogas La presión De los compañeros El sufrimiento Y el dolor emocional La ansiedad La depresión Y el estrés ambiental Pueden ser todos Factores Intervinentes Al menos la mitad De los individuos Que caen en la adicción Sufren de depresión Trastorno Del déficit de atención Trastorno Del estrés Postraumático Desórdenes Compulsivos De la personalidad Y otros problemas De salud mental Un estilo de vida Estresante Y caótica Y la baja autoestima Son también comunes Es posible que los niños Que crezcan viendo Sus padres Consumiendo drogas Tengan una mayor Predisposición Y riesgo De presentar Un cuadro de adicciones Más adelante Tanto por razones Ambientales Como genéticas Síntomas Algunos de los síntomas Y comportamientos Del consumo de drogas Abarcan La confusión Continuar consumiendo drogas Incluso cuando la salud El trabajo O la familia Están siendo afectados Para evitar El delirium tremens O el síndrome De abstinencia Episodios De violencia Actitud hostil Cuando se confronta Acerca de la dependencia De la droga Falta del control Sobre el consumo Excesivo de drogas Ser incapaz De parar O reducir La ingesta de alcohol Por ejemplo Mantenerse drogado Por días Para evitar El delirium tremens Inventar excusas Para consumir drogas Incluso inventar Enfermedades Y asumir Que la droga Los cura Pérdida De las responsabilidades Por ejemplo El estudio O el trabajo Necesidad De consumir La droga De manera diaria O regular Para poder funcionar Descuidar La alimentación Y el cuidado personal No volver A tomar parte En actividades Debido a la drogadicción Comportamiento Reservado Para ocultar El consumo De drogas Consumir drogas Incluso estando Solo Que es quizás Uno de los mayores Peligros Y síntomas Para darse cuenta Uno mismo Que se está Drogando Por ejemplo Las personas Que compran Una botella De alcohol Y la beben De noche Tratamiento El trastorno De la drogadicción Es una enfermedad Muy seria Y no es fácil De tratar La mejor atención Y tratamiento Involuca Profesionales Expertos El tratamiento Debe de iniciar Con el reconocimiento Del problema Aunque la negación Es un síntoma Común de la adicción Las personas adictas Exciben mucha menos negación Si se trata Con empatía Y respeto El problema Antes de decirles Que hacer O confrontarlos Es muy necesario En el individuo Un cambio completo De vida Para evitar La recaída De otro modo Ni las drogas Ni las terapias Funcionarán El miedo De Joyce A los ratones Era muy intenso Y no había nada Que su marido Ni nadie Pudiera hacer Para que cambiara El objeto De tu miedo Se convierte En algo aterrador Y se tiene Que evitar A toda costa Por eso Solo piensas En esa parte Del problema Y no en que Pueda haber Otras formas De resolverlo Piensas que Te dan mucho miedo Los ratones Y sabes que Es algo que Quizás no le ocurre A la mayoría De la gente Pero para ti No hay nada Que se pueda hacer Al respecto Y mi marido Era muy bueno Diciéndome No, no hay ratones Ahí Es todo psicológico Y yo respondía No, sé que hay Y a pesar de todo Lo que me decía Yo seguía pensando Que había ratones No me importaba Lo que dijera Estaba convencida De que había ratones Pero gracias A su marido Y a un artículo Periodístico Conoció una asociación Que tenía Una línea telefónica De ayuda A las 24 horas Del día Para fóbicos A partir de ahí Todo empezó a cambiar Y me dijo Creo que esto es Lo que te está ocurriendo A ti Deberías llamar A esta persona Así que llamé A Marcia Y empecé A hablar con ella Por teléfono Y me empezó A informar Sobre el miedo Que padecía No supe Que se trataba De una fobia Hasta entonces Y volví a recuperar Mi vida Porque había dejado De tenerla Hacía 12 años Algo hizo que Joyce se diera cuenta De lo que le ocurría Y al ser consciente De que tenía un problema Supo que existía La posibilidad De hacer algo Al respecto Hasta entonces Había asumido Que el miedo A los ratones Era parte de sí misma Por lo que la idea De someterse A un tratamiento Nunca se le había pasado Por la cabeza La gente suele sufrir Trastornos de ansiedad Mucho tiempo Antes de ser consciente De ello Los consideran Parte de su personalidad Piensan Es mi carácter Me preocupo por todo No lo consideran Una enfermedad No son el tipo De cosas Que cuentan al médico Se va al médico Por un dolor De garganta O de extremidades Pero no por ciertos Aspectos de la personalidad Así que estas personas Sobrellevan como pueden Su preocupación Y ansiedad crónica Por eso muchas personas Con trastornos de ansiedad Llevan vidas muy limitadas Y aisladas En lugar de buscar ayuda Durante muchos años Hace todo Para ocultar los síntomas Sin saber con seguridad Que ocurría En mi propio cuerpo Ni siquiera podía Reumirla A suficiente valentía Como para preguntar A alguien ¿Qué me está pasando? Asumí que era algo No ¿Cómo se relaciona La ansiedad Y la depresión? El siguiente artículo Es muy interesante Y un poco extenso Pero le vale la pena Analizarlo Si bien la ansiedad Es un detonante De la depresión Ambos padecimientos Son totalmente distintos Y pueden o no Relacionarse O presentarse Uno detrás de otro O desencadenar O concadenar Los padecimientos De una y otra Enfermedad mental La depresión Debería de ser Uno de los asuntos Principales En los temas De salud pública De México Y del mundo Puesto que millones De personas La padecen Y millones De personas Son totalmente Inconscientes De su problema Según la página Clinica De ansiedad Punto com Ansiedad Y depresión Son dos trastornos Emocionales Complejos Que implica También problemas En pensamiento Y conducta Aunque son muy distintos Presentan ciertas Similitudes Que pueden ocasionar Confusión Al intentar Distinguirlos Y tratarlos Pasaremos en primer lugar A ver En que son diferentes Para luego Ver sus aspectos Comunes Y acabar Con una breve Reflexión Sobre el tema Aspectos Diferenciales La ansiedad Es un sistema De alerta Que se activa En previsión De un peligro O amenaza Futura Como respuesta Intensa Al problema Resulta muy fácil Que se asocie A diferentes Estímulos O situaciones Genera Una marcada Activación Del organismo Que sirve Para que se pongan En marcha Conductas Como el escape La evitación O la lucha Con los elementos Amenazantes Por tanto Cuando se convierte En problemática Por ser desmesurada Respecto al estímulo Que la genera Por presentarse Repetidamente Y o por Prologarse El tiempo De la respuesta Se trata Enseñando Habilidades Para reducir Esa activación Además Es común Que la actividad Fisiológica Se manifieste También A nivel Psicológico Produciéndose Un mayor Número De distracciones Hipervigilancia Aprehensión Irritabilidad Inseguridad Etcétera Los pensamientos Y evaluaciones Están relacionados Con la amenaza La sobrevaloración Del riesgo Y la menos valorización De los propios Recursos Etcétera La ansiedad Por tanto Se centra En la prevención Respecto al futuro Para que no se produzcan Ciertas consecuencias Desagradables Que se presuponen Además En los trastornos De ansiedad Hay otra serie De características Diferenciales Respecto De la depresión No existe una variación A lo largo del día Salvo En algunos casos Con fuertes componentes Anticipatorios Que suelen sentirse Peor Al despertarse Y primeras horas Del día Por otro lado La ansiedad No implica Pérdida de la capacidad De disfrute Y obtención Del placer Como sucede En la depresión Cada uno De los diferentes Trastornos de ansiedad Presenta Una característica Propia Y definitoria Que lo distingue De la depresión Y de otros Trastornos De la ansiedad De esta manera En el trastorno Obsesivo-compulsivo Existen rumiaciones Y rituales específicos En el trastorno Del estrés postraumático Hay re-experimentaciones Del trauma Flashback El miedo El miedo Al miedo Es propio Del trastorno Del pánico Y el temor A hacer Al ridículo Es característico De la fobia Social El ánimo Es una emoción Relacionada Con el sistema De conservación Y regulación De la energía Y la motivación El estado De ánimo Deprimido O depresión Se activa Ante eventos Pasados Que implican La pérdida La degradación O fallos Produciéndose Quietud Disminución O lentificación De los movimientos Y una tristeza Profunda Si no es excesiva Sirve para dejar Que el tiempo Cure las heridas Recibir apoyo social Que supla Las posibles pérdidas Recargar la energía Y facilitar La resolución De los problemas Pero si la depresión Persiste en exceso Puede ser que los conflictos Existentes Permanezcan Irresueltos Y se produzca Aislamiento social Pérdida del sentido De la existencia Mayor abatimiento Y la creencia Generalizada De que no existe Solución Para los problemas Personales La atención Y el pensamiento Se orientan Preferentemente A pérdidas Fallos O degradaciones Imaginados O reales Que generan Una honda Y profunda tristeza Una culpa Inapropiada La disminución De la autoestima Y en algunos casos La idea Del suicidio Resumen de las características Definitorias De la ansiedad Sistema de alerta Eventos Eventos de daño O amenaza Pensamiento de daño O amenaza Aumento de la activación O conducta de ataque De lucha O huida Tensión Aspectos específicos De los trastornos de ansiedad Rituales Recuerdos Miedo Al miedo Pánico Pánico Ataque de ansiedad Irá descontrolada O pasividad Descontrolada El tratamiento Reduce la activación Y demuestra La no relación Entre los estímulos De la ansiedad Y las situaciones De una amenaza real Y altamente Probable Resumen de las características Definitorias De la depresión Sistema de conservación Y regulación De la energía Pensamiento de fallo Pérdida O degradación Disminución De la actividad Física Y social Retraimiento Y enlentecimiento De los movimientos Tristeza Y dificultad Para sentir placer Pérdida Del sentido De la existencia Culpa Inapropiada Baja autoestima Y sentimiento De inferioridad Trastornos Alimenticios Abuso De drogas Y de alcohol El tratamiento Quiere aumentar La actividad Y enseñar Que relación Entre actuar Y recibir Recompensas Coexistencia De manifestaciones De ansiedad Y depresión Estas no siempre Se presentan Claramente O simplemente Ambos trastornos Se presentan Unidos De tal modo Que en determinadas Personas Es posible Encontrar depresión Con algunos De los rasgos Enunciados Para la ansiedad Y a la inversa Personas Con ansiedad Patológica Que presentan Características Propias De la depresión Tanto Ansiedad Como depresión Son formas De reaccionar Ante eventos Externos O internos Por lo que En ellas Son muy importantes Las atribuciones Si un evento Lo vemos Como una amenaza Se disparará Nuestro sistema De alerta Y conservación La ansiedad Si lo interpretamos Como una pérdida O un fallo Seguramente Se activará Nuestro sistema De conservación De energía La depresión Las clasificaciones Internacionales Para los trastornos Neumatales Se han hecho Eco En estas Coincidencias La CIE 10 Clasificación Efectuada Por la Organización Mundial De la Salud Incluye El trastorno Misto Ansioso Depresivo Donde Se diferencian Posibilidades De combinación De síntomas Propios De la Ansiedad Y Propios De la Depresión En el DSM 4 La Clasificación De la Asociación Psiquiátrica Americana Se propone Para nuevos Estudios Un trastorno Ansioso Depresivo Caracterizado Por un Estado De ánimo Disfórico Inquietud Tristeza Ansiedad Preocupación Falta De energía Baja Autoestima Y afecta Diferentes Parcelas De la Vida De la Persona Y Provoca Un malestar Clínicamente Significativo No se Diagnostica Si se Experimenta Mejor Por otro Trastorno Mental O si La Persona Ha Padecido Ya Depresión Mayor Trastorno Distímico Trastorno Por Ansiedad Generalizada O Un Trastorno De Angustia De manera No tan Explícita Ambas Clasificaciones También Reflejan La Coexistencia Entre Ansiedad Y Depresión En Las Reacciones De Adaptación De La CIE-10 O Los Trastornos Adaptativos De La DSM-4 En Ambos Casos Se Trata De Una Respuesta Exagerada A Una Situación Estresante Que Aparece En Los Tres Meses Siguientes Al Acontecimiento Estas Reacciones O Trastornos Se Pueden Manifestar Con Síntomas Predominantes De Ansiedad De Depresión De Una Combinación De Ambas O De Otras Emociones O Conductas Perturbadoras Ira Preocupación Violencia Etc Aspectos Comunes Un 70% De Los Trastornos Depresivos Refieren Ansiedad De Diferentes Grados Y Tipos Un Porcentaje Todavía Mayor De Personas Que Sufren Trastorno De Ansiedad Terminan Por Presentar También Cuadros Sintomatológicos De Pueden Explicar La Confuencia Que Usualmente Se Da Entre Ansiedad Y Depresión En Ocasiones Las Situaciones Implican Amenaza Y Pérdida A La Vez Por Lo Que Llevan A La Activación De Los Dos Sistemas Con Diferentes Posibilidades De Combinación Algunos Síntomas Padecen Por Igual En Ansiedad Y Depresión Por Ejemplo El Centrar La Tensión En Uno Mismo Y Las Reacciones Autofocalización Las Dificultades De Concentración El Insomnio El Vértigo Y La Náusea Puede Llevar A Conductas Y Pensamientos Muy Similares Aunque Con Causas Y Contenido Diferentes Así Por Ejemplo La Reclusión En Casa Se Da En La Agorafobia Con Un Trastorno De Pánico Y En La Depresión Pero En La Primera Se Debe Al Miedo De Experimentar Una Crisis De Pánico Y En La Segunda A La Tristeza Y A La Falta De Motivación Sin Embargo Como Las Causas No Siempre Se Pueden Dilucidar La Distinción Personal Puede Ser Una Ardua Tarea Por Eso Es Necesario Consultar A Un Especialista En Los Casos De Niños Es Muy Difícil Separar Ansiedad Y Depresión Posiblemente Porque La Se Padece Más A La Ansiedad Esto Se Demuestra Porque El Estado De Ánimo En Niño Diagnosticado De Depresión Puede Ser Irritabilidad Aun Cuando No Se Han Especializado Suficiente Los Sistemas Lo Mismo Ocurre En Vejez Y En La Tercera Edad En Muchos Casos Funcionan Los Mimos Psicofármacos Para Ambos Trastornos De Personalidad Por Lo Que Es Suponer Que Participan Los Sistemas De Neurotransmisión Así Se Postula Que En Ambos Hay Déficit De Los Neurotransmisores De La Serotonina Y Noradrenalina Lo Cuál Explicaría Por Que Los Antidepresivos Tricíclicos Que Aumentan La Noradrenalina Y La Serotonina Y Los Inhibidores Selectivos De La Recaptación De La Serotonina Que Aumentan La Cantidad De Serotonina En El Sin Embargo En Este Tema Parecen Aún Resultados Contradictorios Suele Haber Precursores O Concomitantes Comunes En Ambos Trastornos Es Corriente Encontrar En El Inicio O En El Transcurso La Falta De Habilidad Para La Resolución De Problemas De Habilidades Sociales Situaciones Estresantes O Este Descontinuado Pensamiento Desadaptativo Y Rígido No Obstante Aunque En Formas Sean Iguales Su Contenido La Menaza O La Pérdida Permite Normalmente Su Extinción Se Cree Que Puede Existir Una Relación Genética Entre Algunos Trastornos De Ansiedad Y La Depresión Sería El Caso Del Trastorno Obsesivo Compulsivo Que Guarda Más Relación Con La Depresión Que Con Algunos Trastornos De La Ansiedad Y El Trastorno De Pánico De Entre Los Intentos De Explicar Las Relaciones Entre Ambas Ansiedad Y Depresión Destacan Los Experimentos Y Los Tratados De Kendal Y Watson Estos Autores Utilizan La Teoría Diferencial De Las Emociones De Isard Para La Que La Ansiedad Y Depresión Son Emociones Complejas Que Recogen Diferentes Combinaciones De Emociones Básicas En La Primera Predomina El Temor Y En La En Los Tratamientos Para Kendal Y Watson Tanto La Asiedad Como La Depresión Se Podrán Incluir En Una Categoría Más Amplia Denominada Afectividad Negativa Formada Básicamente Por Emociones Negativas Con Sus Correspondientes Conductas Y Pensamientos Negativos Por Esta Categoría Quedrán Explicadas Entonces Tanto La Diferencia Como La Coincidencia La Relación Entonces Que Es Fija Ni Inamovible Cada Persona Representa Una Psique Diferente Y Cada Persona Debe De Ser Tratada Con Distintas Terapias Al Contrario Estos Males Representan Oscilaciones A Lo Largo De Su Progreso Y De Su Curso De Manera Que En Un Cierto Momento Es Posible Que Predomine Una U Otra Sintomatología Si Se Presentan Ambos En Un Mismo Paciente Es Importante Intentar Esclarecer Cual Fue El Secundario Y Cual Fue El Primario Y Cual De Los Dos Trastornos Es El Desencadenante Y Cual Es El Concomitante Sin Embargo El Critero Que Detriminará Cual Va Ser Tratado Primero Será El Malestar Que Causa Al Paciente Y El Grado De Incapacitación En El Mismo En Caso De Que Esto No Quede Claro Lo Más Aconsejable Es Atender Primero A La Depresión Porque Esta Afecta Directamente A La Motivación Para Tratarse Y Por Tanto Darle Seguimiento Del Tratamiento O De Cualquier Otro Programa Iniciativa Tendiente A La Recuperación En Realidad En Sus Tres Facetas Básicas De Aparición Una Que Llamamos Ansiedad Generalizada Que Día Más O Menos Reaccionando Con Síntomas De Diferente Intensidad Pero Vamos Que No Te La Sacas De Encima Nunca La Segunda Forma Sería Una Ansiedad Que Tiene Un Formato Agudo Y Le Llamamos Crisis De Pánico O Crise De Angustia O Ataques De Pánico Que Es Un Momento Agudo En Que Los Síntomas Aparecen De Golpe Y Es Aquello Hay un Tercer Elemento Plano De Ansiedad Que Sería El Tema Fóbico Que Es Cuando La Ansiedad La Volcamos Sobre Un Objeto O Sobre Una Situación Y Que Simbólicamente Nos Atrapa De Tal Manera Que Pensamos Lo Mismo Que Es Un Atentado Vital Estar Allí Hacer Aquello Estar Con Etc Bien Estas Tres Formas De Entender La Ansiedad En Estos Momentos Las Clásicas Hay Otros Modelos Pero Bueno Que Además Incluso Estas Tres No Vienen Químicamente Puras O sea Que Puede Ser Un Ataque De Pánico Que Deja Luego También Se Generalizada Y Al Mojar Algún Hecho Fóbico O sea No Tiene Por Que Ser Puro Es Para Que Se Distinga Bien Bueno Pues Estas Tres Fórmulas O Estos Tres Formatos En Principio Efectuados Por Una Persona Que Va A Urgencias En Los Propios Sistemas De Urgencias Tienen Problemas Iniciales Para Podernos Diagnosticar De Otros Caminos Patológicos Quizá Más Graves Incluso ¿No? Un Ataque De Pánico De Los Más Usuales Por Ejemplo Es Cuando La Persona Nota Que Tiene Por Ejemplo Un Dolor En La Zona Precordial La Zona Del Pecho Se Puede Confundir Un Infarto Con Algún Problema De Corazón Si La Persona No Tiene Conocimiento De Lo Que Es Un Infarto Pues Probablemente Simplemente Se Diga Que Raro Estoy Ahí Pero Si La Persona Empieza A Atar Cabos Y Dice Esto Es Lo Que Puede Dar Un Infarto Sale Corriendo Y En Urgencias No Tienen Más Remedio Siempre Es El Protocolo De Ir A Descartar Lo Más Grave A Lo Menos Grave Descartar Eso Requiere Una Série De Pruebas Una Série De Pruebas Importantes Sobre Determinados Sistemas Vitales Para El Individuo Y Que Hasta Que No Se Vayan Descartando No Llega A La Conclusión De Que Aquello Es Realmente Al Lo Anxioso Es Por Una Parte Pero Por Otra Parte Patricia Hay Muy Interesante Hay algo Muy Interesante Que Lo Hemos Entendido Como Una Media Fijaos La Media De Las Personas Que Acuden A Un Centro Hospitalario Con Algún Sintoma Ansioso Hasta Que Es Diagnosticada Su Ansiedad Estamos En Año Y Medio De Circulación Año Y Medio De Media Es Mucho Esto ¿No? Ya diagnosticada La ansiedad Por Descarte Realmente Claro Yo Entiendo Que La Medicina Lógicamente Te Hace Tener Sus Verdaderos Protocolos De Intervención Claro Está Pero También Entiendo Que Este Año Y Medio Es Un Año Y Medio De Sufrimiento Tal Porque Además La Ansiedad Se Nutre De La Incertidumbre Claro Esto Redunda Sobre El Problem Claro Cuando Llegamos Un Montón De Unidades Médicas Yo Creo Que Esto Es Lo Que Francamente Nos Falta En Estos Instantes Un Buen Protocolo Que Descartara Rápidamente Que Se Reconocera Rápidamente Lo Que Es Un Problema Ansioso Y Se Actuará De Una Más O Menos Contundente Línea De Ayuda ZAPTEL ¿Qué Es la Línea De Ayuda ZAPTEL ZAPTEL Cruz Roja Mexicana Es un Servicio De Salud Mental Y Medicina A Distancia Con 17 Años De Operar Las 24 Hora Del Día Y De Forma Gratuita ZAPTEL Es un Programa Profesional Atendido Con Psicólogos Seleccionados Entrenados Capacitados Y Supervisados Que Proporcionan Servicios De Orientación Referencia Apoyo Psicológico Consejo Psicoterapéutico E Intervención En Crisis Emocionales A Través Del Teléfono ZAPTEL Ofrece Sus Servicios A La Ciudad De México Y Al Área Metropolitana Y A La República Mexicana En Su Totalidad A Través De Un 0 1 800 Así ZAPTEL Proporciona Un Servicio Oportuno Y Eficiente Para El Manejo De Emergencias Psicológicas Y Las Crises Emocionales Las Crises Son Parte Del Desarrollo Integral Y Del Funcionamiento Humano No Son En Si Enfermedades Aunque Estas Últimas Frecuentemente Pueden Presentar Crisis La Organización Mundial De La Salud OMS Ha Reportado Que 300 Millones De Personas En El Mundo Sufren De Algún Padecimiento Psiquiátrico Grave O Severo Alguna Vez A Lo Largo De La La Secretaría De Salud Depresión En El Mundo Y En México Se Carece De Servicios De Salud Mental A Través Del Modelo Tradicional Cara A Cara Es Por Esto Y Entre Otras Razones Que Se Originan Los Programas De Medicina Y Salud A Distancia Como Es El Caso De Saptel Es Crucial Que Estos Trastornos Sean Identificados De Manera Oportuna A Pesar Del Enorme Es Fuerzo Psicológica Todavía Existe Un Porcentaje Significativo De La Población Que No Cuenta Con Estos Beneficios De Acuerdo Con La Organización Mundial De La Salud La Depresión Constituye A Partir Del Siglo XXI El Problema Número Uno De Salud Pública En El Mundo Zapter Cruz Roja Mexicana Es El Primer Programa A Un Nivel Internacional Que Utiliza Psicólogos Y Que Cuenta Con Una Estructura Formal Que Incluye Una Historia Clínica Codificada Que Permite Identificar El Perfil Social Económico Y Demográfico Del Usuario Además De Los Motivos De Consulta Ayudando Así A Un Gran Porcentaje De Mexicanos Y Mexicanas A Sobrellevar Y Resolver Sus Problemas De Salud Mental Las Funciones De Zapter Son Proporcionar Información Relacionada Con Algunas Ocasiones También Se Podrá Proporcionar Información Relacionada A Los Estados De La República Mexicana A Prevención A Través De Proporcionar Información Orientación Y Consejo Psicológico B Tratamiento A Través Del Consejo Psicológico De La Terapia E Intervención En Crises Emocionales Todas Las Veces Que Se Requieran C Rehabilitación A Través De Programas Cognitivos Conductuales La Sociedad 2 Canalizar O Fungir Como Enlace Entre El Usuario Y Un Servicio Especializado De Salud Mental Que Se Requiera Si Ese Es El Caso 3 Apoyo Emocional O Psicológico En Caso De Emergencia Con Programa De Intervención En Crisis Para La Persona Afectada Y Sus Familiares 4 Para Muchas Personas En México Zapter Cruz Roja Mexicana Representa La Terapéutica Que Le Permita Reorientar Su Vida Así Como Desarrollar Estrategias Y Habilidades Para Un Mejor Funcionamiento Individual Y Social Repetimos Los Números Zapter En México DF Es El 5259 8121 Desde El Distrito Federal Y 01800 472 7835 Desde El Interior De La República Mexicana La Llamada 01800 Es Totalmente Gratis Y El Tiempo Para Platicar Con Un Especialista Puede Ser Desde 5 Minutos Hasta Varias Horas O Lo Que El Paciente Necesite Si Se En En Otro País Siempre Habrá Una Institución Dispuesta A Ayudarle Argentina Tiene El CAFS Estados Unidos Tiene La Línea De Vida Y España Por Ejemplo Tiene El Teléfono De La Esperanza Por Favor Evite Acudir Con Orientadores De Vida Naturistas Y Homeópatas Motivadores Personales Charlatanes Brujos Religiosos Y Otros Tantos Estafadores Que Solo Le Harán Perder El Tiempo Y El Dinero Busca Por Favor Ayuda Profesional En Muchos De Los Casos Puede Ser Gratuita No Estas Solo Todavía Hay Esperanzas Chale Combinó La Terapia Cognitiva Del Comportamiento Con Otras Técnicas Como El Reiki La Relajación Y La Meditación Sin embargo Cree Que Fue La Medicación A la Que Al Principio Fue Tan Reacia La Que Le Ayudó A Poner Toda La Teoría En Práctica Hice Muchas Cosas Porque Tenía Miedo De La Medicación Era Uno De Mis Miedos Generalizados Me Se Puede Hacer Así No Hace Falta La Medicación Pero Chale Fue Finalmente A Un Psiquiatra Que Le Dijo Que También Sufría Una Depresión No Le Creí Pero Tenía Razón Porque La Vida La Vida No Me Parecía Divertida No Tenía Alegría No Tenía Felicidad No Tenía Felicidad En Mi Interior No La Tenía Así Que Estaba Deprimida Y Muy Angustiada Chale Empezó A Tomar La Medicación Y Tras Varios Meses Aumentando Gradualmente Las Dosis Consiguió Controlar Su Ansiedad Tratamiento De La Ansiedad Dependiendo Del Trastorno De Ansiedad Que Se Padezca Otro Posible Tratamiento Es La Exposición Gradual Al Objeto Del Miedo Lo Que Se Conoce Como Terapia De Exposición Gradual Forma Parte De La Terapia Cognitiva Del Comportamiento Y Joyce Waddington Se Estaba Sometiendo A Ella Sin Darse Cuenta Parte Del Mensaje De La Terapia Cognitiva Es Que No Va A Matarte Este Es agradable Lo Reconocemos Pero Se Puede Aprender De Ella Y Te Pueden Enseñar Técnicas Para A Tolerar Y A Sobrellevar Estos Sentimientos Al Obligarse A Permanecer En Esa Situación El Cuerpo Se Acostumbra A Estos Intensos Sentimientos De Miedo Y Ansiedad Y No Empeoran Sino Que Finalmente Desaparecen Y Con Cada Exposición La Calma Llega Más Rápidamente Confeccionar Ratones De Trapo Fue La Terapia De Exposición Gradual De Joyce Y El Primero Fue El Más Difícil Me Sentía Como Si Estuviera Haciendo Un Ratón De Verdad Como Si Fuera Un Ratón Verdadero Creo Que Hasta Tuve Palpitaciones Fue Extraño Ponerle La Cola Porque Me Parecía Una Cola De Verdad Cuando Lo Tuve Entre Mis Manos No Quería Volver A Tocar Un Ratón Nunca Más Tener Un Ratón Entre Mis Manos Creo Que Vez Más Fácil Me Hice Muy Creativa Y Empecé A Confeccionar Otros Animales También Y A Partir De Ahí Según La Página Medline Plus El Trastorno De Ansiedad Generalizada TAC Es Una Afección De Salud Mental En La Cual Usted Está Preocupado Frecuentemente O Ansioso Acerca De Muchas Cosas Diferentes Incluso Cuando No Existe Una Causa Clara Usted No Es Capaz De Controlar La Ansiedad Se Debe De Entender Que Los Problemas Psicológicos Como Ansiedad Y Depresión No Son Una Gripa Por Lo Que No Existen Tratamientos Y Remedios Mágicos Que Con Tomar Una Pastilla O Leer Un Libro Se Curen Los Tratamientos Implican Un Cambio De Vida Completo O Corregir El Camino En Donde Se Hizo Algo Mal El Objetivo Del Tratamiento De La Ansiedad Es Ayudarlo A Sentirse Mejor Y Desempeñarse Bien Durante Su Vida Diaria En Casos Menos Graves La Psicoterapia O La Medicación Solamente Pueden Ser Útiles En Casos Más Graves Es Necesario Una Combinación De Estos Para Que Funcione Mejor Solamente Un Profesional De La Salud Puede Recetar Medicamentos Hay Dos Tipos De Medicamentos Que Se Recetan Con Más Frecuencia Para Tratar El Problema Los Medicamentos Anseolíticos Medicamentos Para Controlar La Ansiedad Y Los Nervios Y Los Antidepresivos Los Medicamentos Anseolíticos Son Muy Fuertes Y Existen Diferentes Tipos Muchos Hacen Efecto De Inmediato Pero Generalmente No Deben De Tomarse Durante Largos Periodos De Tiempo Los Antidepresivos Por Su Parte Se Usan Para Tratar La Depresión Pero También Sirven Para Tratar El TAC Los Antidepresivos Pueden Tardar Varias Semanas En Hacer Efecto Estos Medicamentos Pueden Causar Efectos Secundarios Como Dolor De Cabeza Náuseas O Dificultad Para Dormir A Su Vez Para Dejar De Consumir Estos Medicamentos La Persona Experimentara Una Intoxicación Por Lo Cuál Es Necesario Que Se Desintoxique Y A Su Vez Se Presentarán Otra Vez Los Mimos Síntomas Dolores De Cabeza Náuseas O Dificultad Para Dormir Y Vómitos Generalmente Para La Mayor De Las Personas Estos Efectos Secundarios No Se Convierten En Un Problema En Especial Si Se Comienza Con Una Dosis Baja Y Se Aumenta Es Muy Importante Saber Que Aunque Los Antidepresivos Pueden Ser Seguros Y Efectivos Para Muchas Personas También Pueden Ser Riesgosos Para Algunas Más En Especial Para Los Niños Adolescentes Y Adultos Jóvenes Se Han Agregado Etiquetas Como De Caja Negra El Tipo Más Serio De Advertencia Que Puede Tener Una Droga Recetada A Los Medicamentos Antidepresivos Estas Etiquetas Le Advierten A Las Personas Que Los Antidepresivos Pueden Generar Pensamientos Suicidas O Intentos De Suicidio Toda Persona Que Tome Antidepresivos Debe De Ser Supervisada De Cerca Especialmente Cuando Se Inicia Un Tratamiento Con Este Tipo De Medicamentos Las Benzodiazepinas Que Actúan Más Rápido Que Un Antidepresivo Para Controlar La Ansiedad Pueden Ser Medicadas Y Pueden Tener Determinada Eficacia Con El Tiempo El Médico Puede Resetarle Una Benzodiazepina Para Ayudarle Con Su Ansiedad Mientras Espera A Que El Antidepresivo Haga Efecto A Otras Personas Por Su Parte Le Va Mejor Con La Terapia Cognitiva Y Conductual Mientras Que Para Otras Son Mejor Los Medicamentos Incluso Para Otras Lo Mejor Es Una Combinación De Los Dos La Única Persona Que Puede Resetar Un Tipo De Tratamiento Y Otro Es El Profesional De La Salud Al Tomar El Medicamento Para El Trastorno De Ansiedad Generalizada Mantenga Su Médico Informado Acerca De Los Síntomas Si El Medicamento No Está Controlando Los Síntomas Es Posible Que Sea Necesario Cambiar La Dosis O Puede Que Tenga Médico Los Medicamentos Para La Ansiedad Deben De Tomarse A Hora Fijas Y Antes Y Después De Las Comidas Por Ejemplo Se Pueden Tomar Todos Los Días Con El Desayuno Y Debe De Consultar Con El Médico Acerca De Cuál Es La Mejor Hora Para Tomar El Medicamento También Debe Preguntar Al Médico Sobre Los Efectos Secundarios Y Que Hacer Tratar El Tag Una Psicoterapia Común Y Eficaz Es La Terapia Cognitiva Conductista TCC La TCC Puede Ayudarle A Entender La Relación Entre Los Pensamientos Y Su Comportamiento Y Los Síntomas A Menudo La TCC Implica Un Número Determinado De Consultas Durante La Terapia Usted Puede A Entender Y Controlar Los Puntos De Vista Distorsionados De Factores Estresantes En La Vida Como El Comportamiento De Otras Personas Y Eventos En La Vida Reconocer Y Reemplazar Los Pensamientos Que Causan Pánico Para Ayudarle A Sentirse Con Mayor Control El Médico Puede Analizar Con Usted Las Opciones De Psicoterapia Luego Pueden Decidir Juntos Si Es Adecuada O No Para Usted Grupos De Apoyo El El Hecho De Compartir Con Otra Persona Que Tenga Experiencias Y Problemas En Común Puede Ayudarle A No Sentirse Solo A Su Vez Estos Grupos De Ayuda Tienen Número De Teléfono Para Que Se Comunique En Caso De Una Emergencia O En Caso De Que Se Sienta Solo Sin Embargo Los Grupos De Otras Maneras De Manejar La Ansiedad Tomar Medicamentos Y Asistir A Terapia Puede Iniciarlo En El Camino Para Sentirse Mejor También Puede Ayudarle El Cuidar De Su Cuerpo Y De Las Relaciones Interpersonales Orden En Las Sociedades Urbanizadas Se Ha Observado La Tendencia De Personas Que Sufren Estrés Y Anseidad Por Desorden Es Necesario Que Las Personas Limpien Sus Áreas De Estar Y Su Hogar A Manera De Que Encuentren Calma Y Alivio Para Poder Descansar En Horarios No Laborales No Necesariamente Tiene Que Existir Colorimetría O Feng Shui Simplemente Una Área De Estar O Dormitorio Organizado Y Limpio Mascotas Y El Tratamiento Terapéutico En Algunos Casos De Depresión Y Ansiedad Se Recomienda El Uso Animales Como Complemento Al Tratamiento Terapéutico Existen Animales Como Conejos Perros Y Gatos Certificados Como Animales Terapéuticos Que Pueden Ser Utilizados Para Aliviar El Estrés Bajar Los Niveles De Ansiedad Y Ayudar Al Paciente A Mejorar Su Calidad De Vida En Otros Casos Mamíferos Como Los Delfines Son Utilizados En Algunos Tratamientos Médicos Estos Animales Son Llevados Hospitales Está Comprobado Por Ejemplo Que Las Personas Con Perros Y Otras Mascotas Sobreviven Más Y Son Menos Proclives A Morir De Enfermedades Cardiacas El Universo De Mascotas Es Inmenso Pero Muchos Prefieren Un Gato Mientras Que Otras Personas Adoptan Perros Pequeños Quizás Un Cambio Radical De Vida No Sea Solo Adoptar Un Perro Pero La Atención De Un Animal Podría Ayudarnos A Mantenernos Enfocados En El Presente Si Entra En Una Crisis De Ansiedad En La Calle O En Su Hogar Trate De Contabilizar 1 2 Y Respirar Mientras Se Trata De Relajar El Miedo Generalizado Otra Opción Es Respirar En Una Bolsa De Papel O Respirar Por La Boca Lentamente Como Si Se Tratara De Encender Una Vela Necesita Dormir Lo Su Su Suc Evitar Consumir Estimulantes Como El Café Comer Alimentos Saludables Mantener Un Horario Diario Regular Salga De Su Casa Todos Los Días Y En Los Casos Donde Recien Comiencen Los Tratamientos Puede Sentarse En El Pórtico De Su Hogar A Observar La Calle Haga Ejercicios Todos una actividad relajante, como barrer, trapear, limpiar la casa o simplemente pasear por ahí. Manténgase alejado del alcohol y las drogas ilícitas. Hable con sus amigos o familiares cuando se sienta solo, nervioso o asustado. Averigüe sobre los diferentes tipos de actividades grupales a las que puede vincularse. Por ejemplo, salir a pasear con amigas, unirse a un club social, salir a realizar actividades como costura, pintura o manualidades. ¿En qué caso se debe llamar al médico o al profesional de la salud? Cuando tenga dificultades para controlar la ansiedad, cuando no se pueda dormir bien, cuando sienta que no es capaz de continuar con su estilo de vida, cuando se sienta triste o como si deseara hacerse daño a sí mismo, cuando tenga síntomas físicos a raíz de la ansiedad. Expectativas y pronóstico del paciente El pronóstico de una persona depende de la gravedad del trastorno de ansiedad. En algunos casos, el trastorno de ansiedad generalizada es crónico y difícil de tratar. Sin embargo, la mayoría de los pacientes mejora con medicamentos, psicoterapia, pero sobre todo con un cambio en el estilo de vida. La medicación es uno de los dos tratamientos principales para los trastornos de ansiedad y a menudo se combina. El segundo es una forma de psicoterapia conocida como terapia cognitiva del comportamiento. Creemos que la terapia cognitiva del comportamiento rompe las rutas que afianzan y establecen estos trastornos. La terapia cognitiva del comportamiento actúa desde la corteza prefrontal hacia abajo para neutralizar las rutas afectadas por los trastornos de ansiedad. Una parte de dicha terapia es aprender a conocer los síntomas y romper el ciclo de ansiedad antes de que éste se produzca. Es duro, porque cuando te das cuenta de que estás angustiado, tu respiración se acelera automáticamente. Y claro, es muy difícil percatarse cuanto antes y decir vaya, estoy teniendo ansiedad. Necesito concentrarme en la respiración. No se puede controlar sin que la gente se dé cuenta de que le está pasando y eso ralentiza mucho las cosas. Pero cuando las cosas se tranquilizan, los síntomas empiezan a desaparecer. La terapia cognitiva del comportamiento también rompe las rutas de ansiedad intentando influir en cómo uno se siente. Las emociones son experiencias muy fuertes y también relativamente primitivas. Las emociones hacen trabajar a una parte del cerebro conocida como sistema límbico y aprendiendo a controlar la manera de pensar, se pueden controlar de alguna manera las emociones y los síntomas físicos de la ansiedad. Un fóbico social, cuando está entre gente, piensa que todo el mundo le observa y odia ser el centro de atención porque está convencido de que va a hacer algo verdaderamente embarazoso. Con la ayuda de la terapia cognitiva del comportamiento, se aprende a tener un punto de vista más realista del mundo y a darse cuenta de que no se es el centro de atención. Empiezas a estar por encima de ellos, pero al principio sí, sin duda alguna, tuve que escribir muchas cosas y retar a mis pensamientos negativos con pensamientos positivos. Los estudios han demostrado que tanto la terapia cognitiva del comportamiento llevada a cabo correctamente, como la medicación, son tratamientos eficaces para el 60% o el 70% de la gente que padece trastornos de ansiedad. La terapia cognitiva fue una parte esencial en la recuperación de Cheil, ya que le ayudó a superar su dependencia. Tienes que intentar volver a confiar en tu forma de pensar. Y hasta que lo consigues, utilizas el pensamiento de otras personas. Pero sí, esa es una parte muy importante del proceso para llegar a la etapa en la que puedes pensar, vaya, se me está acelerando el corazón, ¿por qué? Ah, vale, ¿por qué he subido escaleras? O puedes estar en una situación en la que te sientes alterado o nervioso y piensas, bueno, no pasa nada porque esté nervioso. Todo el mundo puede estar nervioso. Hay que aprender a confiar en uno mismo. Conclusiones Los ataques de ansiedad pueden derivar en fallas cardíacas, depresión, desórdenes alimenticios, desórdenes de personalidad y en últimas consecuencias en intentos de suicidio. Es importante detectar los ataques de ansiedad, pero es más importante tratarlos. Muchos de estos ataques se resuelven alejando a la persona de la materia o el conjunto de factores que alteran su personalidad, además de evitar el consumo de estimulantes como café, té y alcohol. No en vano, algunas sectas y religiones eliminan los estimulantes de la dieta de los adeptos, quieren mantenerlos controlados. Algunos especialistas coinciden en que el individuo debe de hacer uso de la terapia ocupacional, pues la identificación del problema, el tratamiento con un especialista e incluso los tratamientos psiquiátricos a través de químicos son sólo paliativos a los problemas y desórdenes mentales. Si no existe voluntad y interesa por parte del paciente, los tratamientos no funcionarán. Entre los tratamientos más comunes para el desorden de ansiedad están las terapias ocupacionales, el hacer una cosa para enfocar la energía, en hacer cosas productivas y evitar pensar en los problemas, puesto que, irónicamente, el pensar en los síntomas genera más ansiedad. En mi caso, cuando me siento presionado o angustiado, lo que hago es escribir o editar podcast. Hay que dejar muy claro lo siguiente. Los tratamientos no servirán absolutamente de nada, puesto que cuando se abandone la vigilancia médica y las terapias, el paciente puede reincidir en el problema. Es muy necesario que el paciente tenga cambios en su vida que lo motiven a continuar la vida de una manera sana. Es como las dietas. Por más programas alimenticios, dietas, consultas con un nutriólogo e incluso drogas como el Senical, si no existe una voluntad del paciente y un cambio de vida, no habrá cambios o existirá un rebote. Los tratamientos psicológicos y las terapias no son una manera de culpar a otras personas, ni siquiera los antidepresivos funcionarán si no se tiene voluntad y se experimenta un cambio de personalidad o un cambio de vida completo. Pero recalcamos que la solución a estos problemas no se encuentran en los libros de autoayuda, ni en la religión, ni en el bombardeo de amor de una secta. La solución solo puede darse con un tratamiento que provenga de profesionales y este a su vez tiene que enfocarse en una solución holística que considere todos y cada uno de los factores de la persona. Por tanto, es muy infantil y idiota suponer que un libro de autoayuda, que un programa de radio o un podcast o un video de YouTube se encuentren todas las soluciones a cada problema. Cada persona tiene que recibir un tratamiento personalizado a través de un especialista clínico, no de un charlatán. Estamos en pleno siglo XXI y existen religiones que aún creen que estos desórdenes mentales son parte de una posesión diabólica y pretenden exorcizar a las personas. Existen personas que afirman que la identificación y el tratamiento de los desórdenes de personalidad en las etapas tempranas de los síntomas o en caso de desórdenes infantiles ayudan a tratarlos y corregirlos más rápido y fácil. Pero sin la ayuda profesional se puede hacer muy poco o nada para solventar la situación, mucho menos en los casos donde los estafadores intervienen y dejan a las personas no solo en la ruina psicológica, sino mental. Irónicamente, es la misma pseudociencia, los charlatanes, los líderes de sectas y religiones y algunos escritores de libros de autoayuda y superación, los que viven negando la funcionalidad y efectividad de la psicología y psiquiatría. No quieren perder su enorme y fastuosa mina de dinero que representan los problemas mentales en el siglo XXI. Recalcamos, los números de ayuda con psicólogos profesionales y gratuitos de la Cruz Roja son el 5259-8121 desde México DF y 01800-472-7835 desde el interior de la República Mexicana. Por mi parte, es todo. No pienso meter la cucharota opinando, porque esto solo es un medio de difusión, aunque sí opiné en algunas cosas que metí de mi cosecha, pero no afectan la información original ni la distorsionan. Abrazos y ya saben, estamos en contacto. El trastorno de ansiedad de Sandra Snow la mantuvo aislada siete años, pero solo se arrepiente de una cosa. Si hubiera sabido que iba a ser tan fácil mejorar, ponerme bien, habría hecho algo al respecto antes. Sandra aún recuerda la primera vez que salió en coche después de siete años. Recuerdo que cuando salimos a dar una vuelta en coche, Greg decía que era como llevar a un turista a pasear, porque había muchos edificios nuevos que no conocía. Casas nuevas, calles nuevas, zonas renovadas, en fin, muchos cambios. También fui a ver a mis hijos al colegio y también fui a casa de mis amigos, ya que algunos de ellos se habían mudado y no había ido a visitarlos. Ahora tenía una vida, pero fue poco a poco. No salí como un toro bravo a hacerlo todo a la vez. Era como si un nuevo mundo se abriera frente a mí. Sí, fue genial. Fue genial. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en arroba Arcángel Clam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.worldspress.com Nos seguiremos escuchando. Gracias por ver el video.